Me muero, el dolor de garganta es intenso Ya estoy aquí, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Por qué no os veo? El hyper es malo El hyper Esa es otra nueva modalidad de hype Está el hype, el hyper Y no sé qué más El hyper Vale, a ver Vamos a ver Dónde están mis cositas Bueno, yo he hecho 14 cosas Espero que no haya ahora ningún problema Yo lo he probado antes Además, lo he probado minimizándolo en stop O sea, minimizar, volver a abrir, volver a minimizar Volver a conectarme O sea, he hecho 15 millones de pruebas con OBS Si no OBS Yo más Yo más no sé Yo más no sé Pero bueno, hecho de todo He actualizado OBS He cambiado los drivers de la gráfica Porque yo tengo una tarjeta NVIDIA Y puedo poner un driver especializado para crear contenido O un driver especializado para simplemente jugar ¿No? Entonces yo tenía puesto el de crear contenido Pero he visto que el de solamente para jugar Era más actual Entonces pues me he puesto el de solo para jugar He actualizado Windows Había ahí una cosa, una chorrada en Net Framework o algo así Pero he estado leyendo que hacía falta He actualizado Windows He pasado una revisión a los archivos instalados de Resident Evil Por si había algo corrupto Me ha salido que me faltaba un codec de vídeo Le he puesto el codec de vídeo ¿Qué más he hecho? No sé, yo he hecho de todo O sea, he hecho 15 millones de cosas Claro, las he hecho todas a la vez O sea, no me he parado a hacer una y luego a ver si funcionaba No Las he hecho todas a la vez He quitado Discord ¿Vale? He reiniciado el ordenador Y no he vuelto a enchufar Discord No he vuelto a enchufar Discord Porque por lo visto Hay alguna opción ahí Que fastidia y explotifa Entonces pues nada Discord fuera No estaba enchufado A Zoom y muchas gracias, cariño, por suscribirte Muchas, muchas gracias por el apoyo Tenemos un servidor de Discord Por si te apetece entrar por allí Y ver que se cueza las cositas que hablamos En el Discord Muchas gracias, cariño, por el apoyo ¿Qué más? Me he quitado Wallpaper Engine Que es el programa este Para tener los fondos de pantalla animados Y todo eso Bueno, pues parece que había un problema de compatibilidad Lo he quitado también O sea, he quitado 15 millones de cosas 15 millones de millones de cosas Paula quiere un besito de amor Así que, Paula, cariño Ahí tienes tu besito de amor Mi vida Y bueno, yo qué sé He hecho de todo He hecho de todo Así que vamos a ver Vamos a ver ahora qué tal Vamos a ver ahora qué pasa Qué sucede Pero bueno, yo lo he probado Lo he estado jugando Le he dado muy fuerte Y... De hecho, he jugado Desde el principio Hasta donde nos hemos quedado ¿Vale? Que es cuando hemos llegado al tranvía He jugado todo ese trozo Yo sola Y no me ha petado Ni una sola vez Pero ni una sola vez No me ha hecho absolutamente nada Ningún petamiento Ni ninguna cosa extraña Así que bueno Lo que digo Yo lo he probado Sola Lo he probado con el OBS abierto Pero claro Me falta el probarlo Cuando estamos enchufados en directo Que bueno En teoría No debería de haber Mucho más Mucha más diferencia ¿No? Pero... Pero bueno Si este sale todo bien El otro directo Que hemos hecho esta mañana Lo borraré Porque Hemos estado hablando un rato Luego ha sido Todo fallos y tal Y vamos a volver otra vez A iniciar el juego ahora ¿Vale? Vamos a iniciar los del principio Porque rejugándolo yo Me he dado cuenta Pues que nos hemos perdido Dos cosas chorras ¿Vale? Pero me da rabia Que no las hayamos visto Por culpa de Que justo ha dado un parón Y luego nos ha llevado Un poquito más adelante ¿Vale? Así que bueno No petes maldito Como hashtag Vamos a ver Ay Más que nada Porque yo tengo muchas ganas O sea Tengo muchas Muchas ganas de jugarlo Tengo muchas ganas de probarlo De disfrutármelo ¿Sabes? ¿Sabes? De la chichi De lo que te digo De la cosa De la historia Tengo ganas Es hype Mío también Por jugarlo Tengo muchas ganas Además Ya he visto Que el juego O sea Está totalmente cambiado Totalmente cambiado Está súper súper cambiado O sea En el Resident Evil Original Ni aparece tan pronto Carlos Ni llegas tan pronto Al tema del Trambía este En fin No sé Está bastante cambiado O sea Vamos a ver Qué cosas nos vamos a encontrar ahora Bueno No te perdiste nada Get sucks Cariño No te perdiste nada Hemos estado un ratito hablando Y luego ha sido error Tras error Tras error Así que ahora Lo que vamos a hacer Es iniciar Como si no hubiéramos jugado Como si no hubiéramos visto nada Al Resident Evil 3 Lo vamos a reiniciar otra vez Total He estado como hora y media Para intentar que funcionara Y en 20 minutos Es que en 20 minutos En 10 minutos Llegamos a lo que hemos hecho esta mañana Dios mío Ya vi la primera parte Y ese señor Es un pesado No he visto nada todavía Yo no he visto nada Espero que den muchas Granaditas Porque sin mal No recuerdo Te suelta cositas el señor Si El caso es que Si lo llegas a matar Hay momentos Cuando lo llegas a matar Lo tumbas Hay momentos En los que te dan cosas ¿Vale? Pero Yo voy a ver si recuerdo Porque O sea Ponerte a gastarle munición encima ¿Sabes? No era una opción ¿Sabes? No sé si lo puedes matar Con el entorno O algo así Y entonces Ir a recoger Alguna cosita que tenga Pero Pero Empezar a gastarle munición No es la mejor opción En realidad Y recoger Pero bueno Son cosas Es que no me acuerdo Iba a decir Son cosas que serán Balas Munición y tal No Pero no Creo que no era munición Creo que no era munición En fin Eso Aquí no se venden nepes ¿Alguien quiere nepes? ¿Quién quiere nepes? ¿Quién quiere nepe? Camilo No sé Pues No sé ¿Qué te puedo decir? Mucha suerte en tu búsqueda Aquí cada uno lo suyo Tocan zombicitos Sí Ya comí luna púrpura Cariño Y he comido tanto Que casi me quedo dormida en el sofá O sea Estábamos viendo una serie Y estaba yo así Me quedo aquí fritanga O sea Me quedo fritanga No te has perdido nada Hemos Bueno hemos Estamos aquí Estamos aquí todavía No hemos empezado Bueno ¿Pudiste arreglarlo a Redita? Yo creo que sí Santi Yo creo que sí Que lo puedo arreglar Yo creo que sí Altered Carbon Robé La segunda temporada Altered Carbon Que he comido pasta Pasta Hasta decir basta He comido espaguetis ¿Qué error había? Pues Básicamente Intentaba jugar Y se me quedaba congelado el juego Se quedaba congelado Y además se quedaba congelado Como un minuto Y luego avanzabas Quizá 15 segundos Y se volvía a quedar congelado Otro minuto Había un momento Que sí que parecía Que podíamos funcionar Un poquito más Pero en cuanto Tenía que hacer alguna animación O cuando tenía que hacer Alguna cinemática Ya se volvía otra vez a parar O sea Era injugable Realmente era injugable No era como que Estoy jugando a pocos FPS O algo así No, no Era injugable totalmente Pero bueno Yo creo que Lo hemos podido arreglar Lo hemos podido solucionar Yo creo que ya Esta es la definitiva Quack Si no has jugado nunca Resident Evil A lo mejor estás un poco perdido Porque O perdida Porque Los primeros Si que tienen conexión Entre ellos Vale Sobre todo Lo que va a pasar En este juego Tiene que ver Con lo que pasó En el primer Resident Evil En el Resident Evil 1 Entonces Pero bueno De todas formas No vais a ir súper perdidos Yo iré también diciendo Pues esto pasó en el 1 O sea Tampoco es que haga Falta mucho mucho Pues hay una corporación Farmacéutica Que se llama Umbrella Que parece que es la que Lo está liando todo Y es la que Está experimentando Y es la que ha hecho El virus Que es un virus artificial Que convierte a la gente En zombie Básicamente Básicamente Eso es la trama Principal De Resident Evil Y en el primer juego Pues están haciendo Los primeros experimentos Y los encuentran Pues un grupo De soldados De élite Y encuentran Toda la movida Que tienen montada En una mansión A las afueras De la ciudad Donde hay una mansión Además de otras cosas Vale Pero bueno Realmente Ese es el contexto Y ese es el contexto En que nos vamos a mover No hace falta demasiado Yo creo que saber Nada más Hombre Habrán guiños Y cosas Pero bueno Que no son estrictamente Necesarios Vale Así como no No os preocupéis No voy a volver A cantar El hombre Porque si no Alguien Se va a enfadar Camilo quiere nepe Y yo quiero una choche Alguna voluntaria Aquí cada uno Aquí cada uno A lo suyo Aquí cada uno A lo suyo Madre mía Rita Cada vez que veo Que crecí contigo Me pongo sentimental Y alegre Porque te admiro un montón Gracias por alegrar mis días Cuando más triste estaba Te quiero mucho un beso Jill cariño Muchas gracias por el comentario Me alegra que estés por aquí Mi novia y yo Somos muy fans de Resident Evil Y teníamos muchas ganas De ver el juego contigo Así que ole Pues espero que lo disfrutéis conmigo Espero de verdad De hecho Que lo pueda jugar Vale Yo lo he probado No me ha vuelto a petar Pero ya veremos La prueba de fuegos ahora Yo estoy un poco nerviosa Sinceramente Porque quiero que vaya Quiero que funcione Quiero que vaya bien Así que bueno Yo me he estado esperando Un poquito para que entrara la gente Para que todo el mundo Luego me dicen Es que no ha sonado No me he enterado de la notificación No me he enterado de la campanita No me he enterado de la escala Tengo activado No sé cuánto No sé menos Bueno Llevo casi 10 minutos Yo creo que tiempo más que suficiente Además lo he avisado por redes sociales Os lo digo siempre Seguidme en Twitter Para enteraros de todo Que Twitter parece que no falla Vale Porque lo he publicado en Twitter Porque ahora lo estoy revisando Porque a lo mejor soy un poco imbécil Que también puede ser Sí, sí, sí Ya lo he dicho Ya lo he dicho Vale Prueba de fuego ¿Quién es tu personaje Fab? De 6 de cuervos El mío por el momento es Nina El mío Kaz Robé El bueno El buenillo de Kaz Vale Vamos a quitar la música Estamos aquí de tranquis ¿No? Pues no Pues no De tranquis no Vamos a estar de muerte y destrucción Vale A ver Ah Y también he actualizado el OBS Ojo con eso También he actualizado el OBS Tenía una actualización por poner Y se la he colocado Ya veremos Voy a darle primero que nada Voy a darle recursos al OBS Yo creo Se los había dado antes Pero bueno Para comprobar Self-indicado para Zed Vamos a ver si luego me acuerdo De todos los things Que os tengo que mandar Porque son varios Cuando acabe el directo Haré repaso Por favor Que no se me olvide Cuando acabe el directo Haré repaso de los things Que os debo De la key Que le debo a Ame Y si por lo que sea Llegamos al goal Pues también haremos Sorteito Al final del directo Para sortear esa key Vale Vamos a ver Está todo preparado Está todo listo Iniciamos el juego Cambiamos la escena Centramos la cam Dios mío Dios mío Por favor Dios mío Por favor Escúchame Me acabo de dar cuenta Una cosa rara Que no se estaba viendo El último sub No sé por qué motivo No se estaba viendo El último sub Vale Crucemos dedos No toco nada Le cuesta un poco arrancar Eso sí Bueno pues ahora no Esta mañana yo notaba Que le costaba arrancar Ahora arranca Pero vosotros no lo veis Yo sí lo veo Pero vosotros no Ahora lo veis vosotros Por favor Por favor Por favor Vamos a hacer nueva partida Vale Vamos a empezar De cero Como si no lo hubiéramos tocado Alejandro compras seis cofres Está deseando esa carta De susto Que lo estoy viendo Desde aquí Lo estoy viendo Desde aquí Alejandro Pidiendo a gritos Que les haga una carta De susto Tú lo sabes Yo lo sé Lo sabemos todos Alejandro A oscuras mejor Buenas noches A todos Bienvenidos A la muerte En Raccoon City Vale va Vamos a ver Lo que no he podido comprobar Es el tema del eco Que os quejabais El tema del eco Eso no lo he podido comprobar Entonces Si escucháis mucho eco Pues me colocaré los cascos A ver si es problema de eso Raccoon City Es una metrópolis industrial Situada en el medio oeste De los Estados Unidos Y el Valentine Miembro de Stars Ha estado investigando De manera independiente Y no sabemos Que más se está investigando De manera independiente Volvemos a ver otra vez La intro ¿Qué tal el sonido? El eco es del juego Muy bien todo Si es del juego Perfecto Estos son los valores clave Que forman los cimientos De la corporación Bueno Estamos haciendo la broma Esta mañana En el coronavirus Y son estos fundamentos Los que nos permitirán Construir un brillante futuro Para todos nosotros Cuando salen Cuando salen Cuando salen de umbrellas Me ilumina la cara Pero a lo bestia ¿Qué es esto? Esto Richie Es Resident Evil 3 Remake Alejandro Otro 6 cofres No le está saliendo Lo que quiere No le está saliendo Lo que quiere Sí, sí, sí Leo Era una grabación real Pero lo que había Encima de la camilla Era CGI Era un Un 3D Un modelo 3D Bueno yo Ojo Os tengo que decir una cosa He puesto todas las actualizaciones Total Y le he subido los gráficos O sea que Estaba de alarma Confinamiento Ya tengo la solución Coronavirus Sí, sí, sí Tengo un poco de miedo Vale no Esto lo hemos visto ya Qué miedo ni qué miedo Qué miedo ni qué miedo Vale vamos a ver Me están dando tirones ya Por favor Por favor Bueno ahora por lo menos Como vamos a empezar En la habitación del hombre soltero Que decía yo esta mañana Ahora por lo menos Podemos Tomárnoslo con calma Porque antes no me No me he parado Investigarlo todo Vale Entonces ahora Mira Da No sé si es Antes esto ha funcionado bien En menudo momento Esto antes ha funcionado bien Vamos a ver Bueno nos hemos quedado aquí pegados Antes nos hemos quedado aquí pegaditos Hola soy Jill Valentina No me gusta Se hacen de guapo, ¿eh? Está muy guay. Jill de zombie está muy guapa. Yo lo siento mucho, pero me parece que está guapísima. Jill de zombie. O sea, Jill de todas formas está guapísima, pero... Cada noche es peor. Vale, ahora nos vamos a tomar un poco la calma de poderlo leer todo, que antes no lo he podido ver todo. Y de todas formas es cruz, siempre, siempre, siempre. Jill es cruz, cruz para siempre. Ojo, ojo, Jill, ¿esto? Jill, ¿esto? Demasiadas pastillas. Esto nos lo habíamos perdido antes también, ¿eh? Pero, pero, chiqui. ¿Estás ahí on fire? Ahí hay noticias reguleras, ¿eh? Pero no nos estamos dando cuenta. Vale, a ver. Aquí ha sido la primera que la he cagado. Entonces, ahora sí que lo podemos leer bien. Creo, ¿eh? Vamos a comprobar. Informe de Jill. 26 de septiembre de 1998. Ya han pasado dos meses desde el incidente con Umbrella. Esto es lo de la casa, ¿vale? Lo de la mansión que se estaba diciendo antes de Resident Evil 1. Por culpa de la suspensión, mi investigación no ha progresado tanto como esperaba. Es posible que este registro de todo lo que he averiguado sea mi último trabajo como oficial de Starz. Solo espero que ayude a descubrir la verdad. El virus T. Aquellos infectados con el virus parecen convertirse en zombies, literalmente. Es posible que la forma de contagiar se responda a uno de estos escenarios. Mordisco de un sujeto infectado, lo que permite el contacto y mezcla de fluidos corporales. Contacto con cuervos que hayan devorado cadáveres infectados. Lo del tema de los cuervos en el Resident Evil 1 salía y yo lo llevaba muy mal. Debido a lo potente que es el virus, no descarto que también pueda propagarse por el aire. Y esto es lo que no hemos llegado a leer al final. También he de indicar que aquellos que sobrevivimos al accidente... Ah, no, sí. Sí, esto lo he leído todo al final. También he de indicar que aquellos que sobrevivimos al incidente no hemos desarrollado aún síntomas de haber sido infectados. No está claro si es debido al largo periodo de incubación del virus o simplemente porque somos resistentes a la infección. Aún así, debemos permanecer atentos incluso después de que esta investigación concluya. En lo que a mí respecta, aparte de lo difícil que me resulta dormir, creo estar en buena forma. Pero no me hago ilusiones. Como he dicho, puede que sea un periodo de incubación prolongado. Vale, al final no lo habíamos leído, este último párrafo. Pero bueno, no nos habíamos perdido gran cosa. Vale, esta es la investigación que está haciendo. Notas de la investigación. Umbrella. Compañía farmacéutica líder en acciones de la industria. Recursos destinados al desarrollo de armas militares manteniendo la fachada de corporación médica. Además fabrican en secreto armamento orgánico y biológico. Propagación del virus está en las instalaciones de las montañas Arklei. Lo que fue bautizado como el incidente de la mansión. Esto es el Resident Evil 1, ¿vale? Conspiraciones con los líderes de Raccoon City. Destinaciones inmensas, o sea, donaciones inmensas a la oficina del alcalde Warren. Control total sobre la ciudad. Más que tienen ahí súper pagados a los políticos. Esto no lo hemos llegado a ver. Sobre sin cerrar. Me tienen acorralada en casa. Me observan desde el otro lado de la calle a las 24 horas del día. ¿Son hombres de Irons? ¿Son de Umbrella? No lo sé. Y la verdad es que no importa. Sé lo que pretenden. Quieren someterme, agotarme, atormentarme hasta que me rinda y casi lo están consiguiendo. Apenas estoy comiendo o durmiendo. La locura se apodera de mí. Me siento como un muerto viviente. Pero no les dejaré ganar. Tengo que salir de la ciudad y encontrar la forma de hacer que paguen. Enviarán a alguien a silenciarme. No hay duda. Si al final consiguen matarme o lo que sea que le hagan a gente como yo, por favor que alguien continúe la investigación. Haz juntos mis documentos. Son todo lo que necesitan saber. Espero que nadie intercepte esto antes. Me iré esta noche. Cinco días. Deseadme suerte. Escúchame. Esa nota la está preparando Jill. ¿Es de Jill? ¿De verdad? Vale. Esto era también una nota. Mensaje de un colega. A Jill Valentine. En fenómeno, ¿cómo lo llevas? Aún no puedo creer que Irons te haya suspendido. ¿Será idiota? Lo que debería haber hecho es colgarte una medalla por salir de ese infierno en julio. No me sorprende que estés por ahí haciendo preguntas acerca de lo que pasó. Espero que no estés enfadada conmigo por quitarme de en medio. Todo ha sucedido tan deprisa. Estársela al orgullo del cuerpo de policía. Cuando el jefe nos desmontó sin previo aviso, comprendí que no tardaría en quedarme sin trabajo. He oído rumores de que estás pensando en salir de Raccoon City. Me imaginé que no aceptarías la suspensión tan fácilmente. Prométeme que tendrás cuidado. Umbrella no va a sentarse a esperar que acabes con su negocio. Ten cuidado, Jill. Brad Beakers, equipo alfa de Stars. Ahora y siempre. Pues ha tenido que colar este mensaje con el tío de las pizzas para pasar desapercibido. Disfruta de esa suprema con extra de carne. Corre a cuenta mía y del resto del equipo. Vamos, que estamos fuck it. Que estamos fuck it, fuck it. Vale, y simplemente pues para que podamos ver el interior de la nevera. Veo aquí bastante comida basura, mucha cerveza. Madre mía, madre mía, Jill. Madre mía, Jill. Esta es un poco... Esta es un poco regulera, sé, compi. Que no eres un zombi, nena. No te líes. Eres muy mona, pero no un zombi. De momento. De momento. Vale. 28 de septiembre. Vale, vamos directamente al teléfono. Ya lo hemos visto, yo creo que todo lo que podíamos ver aquí. Ojo, eh, al tema. Hola. ¿Verdad? ¿Eres tú? Tienes que salir de ahí. ¿De qué hablas? No puedo explicártelo. Tienes que irte ahora mismo. Vale. Déjame coger. Déjame coger nada. Bueno, este va a ser nuestro gran problema en todo el juego. Este buen hombre. Vale, vámonos. ¿Qué pasa es esa cosa? Ahora es el momento crítico. Ahora es cuando podría estar petando. Bueno. De momento vamos a ver qué tal va. Tengo que salir de aquí. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. ¡Gin, gin! ¿En serio que me vaya? Adiós. Adiós. ¡Gin, gin! ¡Gin, gin! Gracias. ¡Ya estoy! Ya estoy, ya estoy, ya estoy. Menos mal que no ha venido Nemesis ahora. ¡No, no vuelvas a subir! Venga, vámonos. El buen bichardo, tío. Pingu, te admiro como streamer. Bueno, lo he visto esta mañana, pero os lo digo ahora también. O sea, el Resident Evil 3 original, el que yo jugué hace 20 años, no empieza así. O sea, está bastante cambiado. Me da la sensación. Por lo que hemos podido ver esta mañana, está bastante cambiado. Supongo que la historia será... O sea, supongo que la historia será la misma, ¿no? En esencia. Pero sí que está cambiado. De hecho, es algo que siempre me chocó bastante. Estaba convencida de que podía bajar por la escalera. Lo he jugado esta mañana en este trozo y ya no me acuerdo. Cuando empiezas en Resident Evil 3, empiezas con Jill en medio de la ciudad. En plan de ¡pum! Apareces como una seta. Apareces como una seta y no sabes ni por qué. Estás ahí en el medio y empieza a perseguirte este tío. O sea, no sabes absolutamente nada. Simplemente es de... ¡Oh, Dios mío! Me voy a andar zombies por todas partes. ¡Oh, qué está pasando! Y de repente tomas el control de Jill que está en un callejón. Y tú te pones a correr. Ya está. O sea, no te ponen en situación. Digamos que aquí sí. O sea, aquí sí te ponen en situación. De estoy haciendo investigación, me han suspendido del cuerpo, tal, no sé cuánto. Y sales a la ciudad. Desde tu apartamento. Tiene mucho más sentido. Sí, Nemesis aparecía en la calle. Sí, o sea... De hecho, con Jill no empiezas en un apartamento. Empiezas también en la calle. Pero bueno, que tiene más sentido así que como es el original. Venga, déjame correr. También es lo que he visto esta mañana. Todo lo que pasa en este juego está pasando un día antes de lo que pasó en Resident Evil 2. ¿Vale? En Resident Evil 2 cuando fuimos con Leon y llegamos a Raccoon City y estaba ya todo así. Pues esto es un día antes de que llegue Leon. ¿Brady y sus fetiches? ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos de aquí juntos! ¡Venga, Jill! ¡Sabemos cómo acaba! ¡No, no lo sé! ¡Somos un equipo! ¡Siempre! ¡Pues por favor! ¡No la jodas como yo! ¡Ve! Adiós, no miramos atrás. ¡Nos vamos corriendo! Lo siento. Bueno, veo que me estáis preguntando que qué hice para que no me pete. Todavía tenemos que comprobar que no peta de verdad. Bueno, no voy a gastar balas, ¿vale? Simplemente huimos. De hecho, le he robado también la parte de arriba, ¿no? O sea, yo no llevaba la movida esta. Estoy bastante nerviosa porque estoy pasando por sitios que ha petado esta mañana, ¿vale? De momento va. De momento va bien. ¡Atrás! ¡No te acerques! ¡Eh! Vamos, hay un helicóptero que lo pondrá a salvo. ¡A salvo, dices! ¡Yo no subo ahí arriba! El parking no está lejos. ¡Puedo llevar! ¡El único sitio seguro! ¡Es este! ¡Es este la ayuda! ¡Flappa a este señor! ¡Este sitio no es seguro! ¡Buen hombre! Pero bueno. Esto sí que pasa en el original. Es un... Yo me imagino pues que un guiño porque... ¡Lo veo tan distinto! Eh, al azote... ¡Ah, vale! Por aquí. A los solidesnake. ¡Uy! ¡Un besito! Ya casi un año. ¡Ja, ja! ¡Cómo estáis preciosos! Pero... ¿Cómo lleváis el confinamiento? Yo súper mal. ¿Ansiedad? ¿Y qué más? Y alergia. ¡Puf! Un besito para ti, para la magia. Un franque niño. Muchas gracias por suscribirte de nuevo, amor. Eh... Yo de momento pues llevo bien el confinamiento. Eh... Ya sabes que... Que Magion y yo pues... Vivimos en cuarentena. Prácticamente. Podría decirse. Entonces no hay mucha diferencia. ¡Eh! Vale. Voy a intentar... Escaquearme de todos los zombies que pueda. ¿Vale? Voy a intentar no disparar. A no ser que sea estrictamente necesario. No voy a intentar gastar balas. Voy a... Escaquearme. Además puedo esquivar a los zombies. Entonces... ¡Pfff! Encima en el Resident Evil 3 hay mucho perro. Hay mucha zona con perro. ¡Pfff! Y que nos va a perseguir el tito Nemesis por todas partes. Entonces voy a intentar correr todo lo que pueda. Y no gastar demasiadas balas. Aunque bueno. Ya veremos. Que a veces cuando me caliento, me caliento. Ya me habéis visto con Resident Evil 2. O sea... Si me caliento, me caliento. Y se acabó. Ahí está el compi. Dale, dale. Arranca, joder. Es mi turno, cabrón. Este momento también indescriptible de cómo Jill no se ha matado. No se ha desnucado. Encima no llevábamos ni el cinturón de seguridad puesto. Pero bueno. Continuemos por el bien de la narrativa. Corre por tu vida literal. Este escenote, Nemesis en llamas. ¿Qué me decís? Too much. Oye, estoy tirándome para atrás. Pero esto no funciona. Hombre, yo no lo soltaría al suelo. No lo soltaría. Yo me llevaría ese lanzacohetes bien fresquibiri. Bueno, y Carlos ni de coña aparecerá. Pronto tampoco. Carlos ni de coña aparecerá tan pronto. Y además que también le han cambiado la estética a Carlos. No tenía el pelo larguito. Nemesis en llamas. No me toques. Oye, ¿so es un poco cazulú o qué pasa? Era un poco tontito. Carlos era un poco tontito. Casi me da en la cara, tú. Ha hecho así. Tortazo. Voy detrás, voy detrás, Carlos. No te preocupes. Capitán. Esta señorita necesita ayuda. Carlos, ¿no se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita? Pues no. Es un operativo de élite del Servicio de Rescate y Tácticas Especiales. Su nombre es... Algo Valentine. Es Jill. Encantado, Jill. Soy el líder del escuadrón VCS, Mijail Victor. Mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles. Genial. ¿Qué tal os va con eso? La ciudad es inaccesible. Está aislada. La mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos. Ah, perdón. No muertos. Todo bien. Mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas. Mantenerlo escondida es todo lo que puedo hacer. Está papito, Carlos, ¿eh? En el original era todo polígono. Si pudiéramos poner en marcha este tren, podríamos evacuar a unos cuantos. Pero necesitamos ayuda. Mis hombres no pueden con todo. Vale. Lo haré. Pero lo hago por ellos. No por vosotros. Eh, tranquila. Todos queremos lo mismo. Gracias, Giel. Bien, super poli. Toma. Con esto estaremos en contacto. Sé lo que es una radio. ¿Qué cara de...? Sé lo que es una radio. Ve a la superficie. Habrá provisión. Vale. Pues vámonos a la superficie. Esto ya no tengo ni idea. Esta mañana ya no hemos pasado de aquí. Así que continuamos desde aquí sin haber visto ya nada más. Bueno, yo creo que podemos decir que lo he arreglado. No nos ha dado ni un pete. Esta mañana en este punto nos había petado ¿cuánto? ¿15 veces? ¿Fácil? Así que bueno, vamos a ver. Primera página de diario. Asesinatos caníbales. Toda la información. En la gris mañana del 25 de septiembre, un testigo muy nervioso llamó al RPD para informar de un asalto. Un hombre descrito como desaliñado con pinta de vagabundo atacó a un viandante al norte del museo artístico LAMPS. Los policías que respondieron descubrieron el cuerpo mutilado de una mujer cerca de un contenedor de basura. Tenía docenas de mordiscos por todo el cuerpo y sus miembros habían desaparecido. Lo que indica que es posible que fueran devorados. Es el tercer incidente de este tipo Raccoon City este mes. O sea, los primeros zombies. Así que ¿quién ha sido? ¿Quién ha estado dándose un festín de carne humana? Aquí en News Comet tenemos la horrible sensación de que la enfermedad caníbal que los pacientes del hospital Spencer llevan sufriendo desde agosto no se limita a la comida de la cafetería. Nuestros reporteros se han infiltrado en el hospital Spencer. Han preguntado lo que nadie se ha atrevido a preguntar y han vuelto con historias de terror que les encogerían en el estómago. Pasen a la página siguiente para leer el reportaje completo. Me encanta la prensa sensacionalista. Relatos de terror. Léetelos todos. Vamos, es que llevan un mes con el virus por ahí dando vueltas. No, compito. Esto es para mí. Esto es para mí. Yerbitas. Todo bien. He cogido las dos a la vez. Y pólvora, vale. Esta caja... Espérate un segundo. Esta caja la puedo romper. ¡Oh, compi! Vale, vamos a ver. Combinación de objetos. Sí, porque ya empiezo a tener aquí mucha cosa y no tengo mucho inventario. Algunos objetos pueden combinarse, bla, bla. Para ello elige la opción más, combinar. Pues mira, yo creo que la vamos a combinar con la roja. Logro desbloqueado. Química de principiante. Porque esta ya no la puedo combinar con esta, ¿no? No. O eran dos verdes, o eran tres verdes, o era una roja, una verde y una azul, si encontramos en algún momento una azul. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué me...? Ah, me deja seleccionar algo. ¿Lo puedo abrir con el cuchillo? ¿Le pego un tiro? A ver, me imagino o llave pequeña o ganzúa. Jill era... Es la diosa de la ganzúa. ¡Lol! ¡Que está el puzzle este aquí dentro! Este es el puzzle... ¡Lol! Pero si esto debería estar fuera a tomar por saco, ¿no? Bueno, a ver, tenemos... Bueno, es que me van viniendo flashes del Resident Evil 3. Ostras, pues sí que está cambiado. Bastante cambiado. Bueno. Vamos a jugarlo como si fuera un juego nuevo. Vamos a ver. Guía del VCC para la síntesis de hierbas. Bueno, parece que nos van a hacer aquí un mini tutorial. Aquí en el oeste no tenemos tiempo para aquellos mequetrefes que se arrastran de vuelta a la base cada vez que tienen un arañazo. Iros a casa con mamá. Si ya estáis cansados de mamar leche materna, os aconsejamos que memoricéis estas fórmulas. Mezcla de gran potencia. Dos verdes. Mezcla de potencia media. Verde más roja o tres verdes. O sea, ah no, máxima. He leído media. Digo, ¿cómo puede ser que la de tres verdes sea media y la de dos sea de gran potencia? No, no. O sea, la de dos verdes es una caca. Mejor verde y roja. Y es lo mismo que tres verdes. Bueno, los spades de primeros auxilios. Estos son nice. Estos los puedes fabricarlos. Coge los que puedas. Y con esto hemos terminado. Vayamos al grano y acabemos con la misión. Es decirte una cerveza. Ah, muy bien. No me explica ni siquiera de las azules. Bueno, da igual. Las azules en teoría es para el veneno. Entonces, pues de momento... No quería salir ya, pero vale, ok. Perfecto. Vale, no tenemos... Sí, paso rápido, ya lo sé. Lo hemos hecho antes sin querer. Vale, no tenemos mapa. Tenemos mapa. Usa el mapa. La pantalla del mapa nos ha indicado tu ubicación actual y tu entorno inmediato. En ella verás puntos de interés y objetos que has encontrado pero que no has recogido. Vale. Esta es la estación de metro. O sea, nos hemos dejado dos cosas. Eh, quiero volver, eh, compi. Déjame volver. Here. Déjame entrar. Vale, una de las cosas está claro que es esa. Pero, ¿qué más me he dejado yo aquí? ¿Me he dejado algo en este lado? Ah, bueno, claro, esto. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. De todas formas, voy a dejar aquí la pólvora de momento. Porque. Oh, no, 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 no. No la voy a dejar, no la voy a dejar. La voy a combinar. ¿Pero la puedo combinar entre sí? Sí, efectivamente. Vale. Para balas de pistola. Déjame ponérmela. Vale. De momento es lo que tenemos. Creo que voy a dejar esta. A ver, me voy a llevar esta. Y vamos, vamos con eso. ¿Se puede guardar ya? ¿O aquí necesito la tinta? No, aquí, aquí no necesito tinta ni necesito nada. Es como el, como el 2. Como el 2 remake también. O sea, que la tinta ya se queda como, como algo del pasado. Vale, a ver, ¿por dónde vamos? ¿Por dónde nos vamos? Ah, le he dado, le he dado el control sin querer. Vale, pues nos vamos a probar cosas. Buah, yo me pierdo. Yo lo pasaba muy mal en este juego, eh. Os lo digo en serio. ¿Puedo trepar? No. Lo pasaba muy mal en este juego primero. Porque te persigue el bueno de Nemesis. Por todas partes, mira ese. Mira ese. Mira ese. ¿Qué comes? ¡No! ¡Ay, la Virgen Santa! Es que, estos pasillos tan pequeños, ¿qué me queda? Pues disparar. No me queda. Ya se estaba desplomando. No, eh. No, eh. ¡Ostras, ostras, ostras! Yo no sé si rematar con el cuchillo. ¿Estás muerto? No sé si se gastará esto. ¡Ostras! Uy, no sé, no sé si atreverme. ¡No! Dime, es decir, no sé si atreverme a arrebatarlo con el cuchillo. Ya he visto que me ha dado fuerte. Desde abajo también, o sea... Ok, vale, pues no sé. Quizá mejor si no intento. He dicho, voy a pasar de ellos. No me voy a quedar disparándoles. Hemos empezado bien. Claro, es que un pasillo tan pequeño... Vale, ok. Nada. Esta es igual que la de la cajita. En el momento que me den la ganzúa, pues... Carlos, estoy en la avenida principal. ¿Hacia dónde voy? Hacia donde puedas. La misión es la subestación. Tendrás que dar un rodeo por un callejón para llegar allí. ¿Te refieres al que está en llamas? Puede, pero seguro que tú, la reina del hielo, podrás apagarlas. Le ha dicho eso, en serio. Muy fan. Vale, esa escalera amarilla en algún momento... Digo yo que la podremos bajar. Eh, no, por ahí no podemos bajar esto. No, no ha funcionado. ¿Qué quieres que haga? Para que le pegue con el cuchillo. Vale, necesitaré una manguera. Una manguera. Ojo al gordo subiendo. Cuando el compi este ya lo había arrastrado, ¿sabes? Pero el gordo se ha puesto a subir. Yo quería darle a la caja. Ah, bueno, bueno, bueno. Acercarse, acercarse, niños. Acercarse, acercarse un poco. Estos no me comerán, ¿no? Toma, pasa como. Dame, dame. He cogido la pólvora. Supongo que sí. A ver, vamos a revisar un poquito más por aquí. Nada, he venido por este lado. Me da mucha pereza, señora. Señora, me da mucha pereza. Ahí hay algo... Que quizá tendríamos que revisar. Bueno, de momento voy a ir a lo rápido. Para cubrir terreno. Vale, luego ya veremos... Si tenemos que volver. Porque vamos a tener que dar 15 millones de vueltas. O sea, yo encima tengo un problema bastante hardcore con el tema de la... De la orientación. O sea que... O sea que nos lo tomamos con calma, ¿eh? Vale. Una caja fuerte que no tengo ni idea. Diario del dueño del dueño de la farmacia. Ok, cuéntame. 24 de agosto. Este nuevo tónico capilar de Umbrella está volando de las estanterías. Todos sus productos funcionan de maravilla, por lo que no me sorprende. Me lo esperaba. Así que hice un pedido gigantesco. Mis instintos no me han fallado, en serio. No tengo más que beneficios y cada vez lo conoce más gente. Sin embargo, he oído algunos rumores sobre extraños incidentes últimamente. Igual debería invertir en una buena caja fuerte para guardar todo este pastizal que me está entrando. Pero no me interesa dinero, ¿eh? Ahora mismo. La caja fuerte nueva es perfecta. Nadie sabe la combinación. Ni siquiera mi querida esposa. Es un secreto entre mi reina, Aquacure y yo. Y ella nunca se lo diría a un ladrón. Esto me suena. Es un secreto entre mi reina, Aquacure y yo. Esto me suena. Lo de Aquacure me suena. Pues pólvora a mansalva. Me están dando. Aquacure. ¿De qué me suena eso? A ver, a lo mejor también podría no hacer fuerza para intentar acordarme de... Del primer... Del original. ¡Ah! ¡Me cago en la leche! ¿Pero qué has dado toda la vuelta súper rápido? Maldita sea tu estampa. ¿Dónde está? Te he reventado, compi. Aparta, aparta. No me ha dado tiempo a esquivarlo. No se esquiva con el... Con el espacio. Sí. ¡Me cago en la virgen! Otra vez me cago en la virgen de mi vecina. Esto no puede ser, ¿eh? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido esta vez? Aparta, aparta. ¿Quién ha sido esta vez? Alejandro. Alejandro ha sido. Alejandro. ¿Eh? Ya me estoy cagando otra vez en la virgen de mi vecina. ¿Estás muerto ya? ¿Estoy indolorida? Sí. Ya estoy indolorida, sí. No me he asustado. Era broma. No me he asustado. No me he asustado. No me he asustado. Era broma. Uy. Tranqui. Tranqui. Tranqui, Jill. Tranqui. Me da más. Bueno, de momento... De momento nos están dando bastante munición y me están dando pólvora y tal. O sea, bien. Bien. De momento, bien. O sea, he tenido dos veces el pensamiento intruso de que al abrir la puerta se iba a poner todo negro. No sé si habéis jugado a los otros Resident Evil, pero tenía una cinemática, ¿vale? Que abría la puerta y se quedaba en negro y al subir y bajar escaleras también. Vale, lo de aqua... ¿Esto es un coleccionable de esos? ¿Lugro desbloqueado? Hola, Charlie. Pues sí. Escúchame. Yo voy a rajar estos cuadros porque soy una delincuente. ¿Me puedo agachar? ¿No puedo rajar los cuadros? ¿Mi reina Coacure ha dicho? ¿No habrá alguna caja que ponga... Acuacure o algo así? Y en vez de un código de barras tenga un numerito. No, ¿verdad? ¿Ni de coña? No puedo tampoco ver esta... Porque en esta estantería tampoco, ¿no? ¿No hemos visto nada? Bueno, no sé. Podemos dar una vuelta y ya cuando eso... Ya volveremos. A ver, por detrás... Nada. A ver, ¿cómo estamos recorriendo el sitio? Vale, esto será la caja fuerte. ¿Esto es una farmacia? ¡Me cago en tu sarna! Empieza a tener problemas, ¿eh? Empieza a tener problemas, compi. De hecho, estoy en peligro, que flipas. Si encontraron a... Estoy en una farmacia. Dame un spray. Dame un spray. Voy a forzar, ¿eh? Como... Mira, mira, mira. Lo de Coacure. Escúchame. ¿Esto es una farmacia? ¿Me estás diciendo que no hay un spray? No me mientas. Está muy feo. Está muy feo mentirle aquí a la gente, ¿eh? Munición de pistola. Vale, pues nada. ¿Te estoy atravesando el cuello? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¡Uf! Déjame que le haga una foto. Déjame que le haga una foto. No me estará persiguiendo ahora justo a alguien, ¿no? Bueno, ahí tenemos la combinación. ¡Gin, gin! ¡Madre mía! ¡14 cofres acaba de encascar ahí fuertemente Diana a tope de power. No me gusta, ¿eh? No me gusta. Vale, me parece que pólvora de calidad. Vale, esta será para hacer a lo mejor balas de escopeta o más... O más cantidad de balas. ¿En serio? No. Mira, 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 papi, mira, papi. Pero dos, o sea... Vale, aquí ya no hay nada. O sea, preferiría tres o una rojita. ¿Una rojita? ¿Una rojita, no? ¿No hay una rojita? ¿Cómo me la estoy jugando? O sea, me la estoy jugando de una manera totalmente innecesaria. Totalmente innecesaria. Pero mira, yo... Juego al límite. Por favor, que no se levante ninguno de estos dos compis porque entonces ya apaga y vámonos, ¿vale? Tenemos un problema. Vale, nueve para allá. Un... No sé. Luego tres hacia el otro lado. Y luego siete. Acepto. ¡Ja, ja! Mira de pistola, ¿en serio? Pues ya está. Luego lo he desbloqueado. ¿Quién no estaría orgulloso? Todo bien. Ah, bueno. Vale, bien. No teníamos una zona... Segura. Pero estaba muy lejos, ¿no? ¿Es esta la zona segura? Vale, nada, Rhea. No te lies. No te lies. O sea, no hace falta liarse tanto, ¿sabes? No hace falta liarse tanto. Al tomar por saco. De momento... Sombra Lili ha comprado 14 cofres. Bueno, ya estoy viendo que estamos llegando al... Al goal, digamos, de cofres. Cuando vayamos... O sea, cuando vayamos a terminar, hago el sorteo, ¿vale? Así no paramos ahora. Vale. Vamos a volver... Aquí. A ver si me puedo meter por algún sitio. Habían unos por ahí comiendo y tal. Bueno, puedo pasar también de ellos, así en plan... ¡Ue! ¡Qué broma, hombre! Aparta. Maldito. Vale, todo bien. No quiero que te levantes, ¿eh? Ni quiero problemas. Es que me voy a acercar a ver si tiene algo para que yo lute. Eso... Eso de que me matara el gumio... Pues me matara el gumio, sí, señor. No te levantes, ¿eh? No te levantes, que te meto así. Te rajo la cara, que no te levantes, te he dicho. Vale, se ha quedado... Se ha quedado ya, ¿no? Manguera. Todo bien. Ok. ¿Y dónde está mi... Mi ganzúa? O sea, la ganzúa de Jill Jill no es nadie sin ganzúa, ¿me entiendes? ¿Dónde está su ganzúa? En estos últimos días las cosas se están poniendo cada vez más violentas. Me he agenciado una escopeta para cuando lleguemos al límite. Sácatela, sácatela y tráeme para acá. La he dejado a buen recaudo en el expositor de armas. Así estará a salvo de ladrones mientras yo busco más cartuchos. Si todo se va a la shit, corta en la cadena y cojan esa arma del demonio. No, reza porque salgamos con vida. Vale, pues dame unos alicates o algo. ¿Sabes lo que te digo? Granada de mano. Ox, pero escucha, ya no me cabe nada. Tengo un problema. Uso objetos clave. Cuando necesite su... Vale, sí, pero quiero decir... No puedo abrir nada con esto. Y no sé por qué se ha puesto esa. Pólvora. Es pólvora normal, pues combina la con esta. ¿No se combinan? O sea, quiero decir... Eso, 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 eso es buena. Vale, en el uno tengo una granada. Yo sigo sin tener ganzúa ni tener un pimiento. La cadena. Vale. Se nos están quedando algunas cosas a medias, ¿eh? Pero tengo la manguera para volver hacia atrás. Y pasar por el callejón aquel. Vale, aquí hay dos cosas. Que es lo de la cadena y lo otro. Vale, adiós. Muy buenas. Aquí había un compi, ¿no? Vale, aquí no hay nada. Me voy. Pero ¿por dónde me tengo que ir? Esa es otra. Se para el tiempo, ¿no? Buah. Yo os digo que tengo un problemón. Pero un serio problemón. ¿Qué hay por aquí? Déjame pasar, déjame pasar. ¡Eh! Es demasiado divertido, compi. Munición de pistola es nice. Ostras, hay mucha gente. Esto ya no es tan divertido. Espera, espera, espera. A lo mejor es divertido. Eh, pero, pero, compi. Ay, que le he quitado, que le he quitado la gorra. Como mola. ¿Te has caído? ¡Gin, gin! Una F. Pero ¿por qué una F, Arnau? Si lo estoy petando. Si lo estoy petando, Arnau. ¿Por qué una F? ¿Por qué una F? Dame unos alicates, por favor. Unos alicates. ¿What? Pero, loco. ¿Sabes? Esos sustos. Ay, Dios. ¿Puedo ponerme menos nerviosa? Pa un zombie, nada más. ¡Me he caído con la leche! ¡Me he caído! Creía que había gritado el policía. Creía que había gritado el policía. Todo bien, todo bien. Todo correcto. Por un momento, digo, pues ya está. El policía acaba de pegar un grito ahí. Porque sí. Muy extraño. Ok. Ok, ok. Vale, pues vámonos hacia el otro lado. Pero ¿cómo seáis así conmigo, por Dios? Vale, por aquí hay algo más. Porque está esto en rojete. Entonces, si está en rojete, hay cosas para mí. ¿Sabes? Pero es que... Me da mucha pereza. Mira. Es que todos los que vea. Es que me los voy a petar así a todos los que vea. Esto es too much, ¿eh? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Vale, ya lo tengo todo. Así que me piro. Todo el amor de mis dos para Uriel. Darle mucho amorcito a Uriel. Vale, ya puedo volver. Vale, sí, ¿no? Tengo que volver por aquí. Tengo que dar toda la vuelta. Tengo que bajar. Era por aquí el callejón, creo. O no sé por dónde era el callejón. A ver, que yo me aclare. ¿Entrar por esta puerta? ¿Esto es una puerta? Yo ya no sé por dónde estoy yendo ni nada. Combinar, ¿vale? No tengo huecos. Bueno, ya sabéis cómo va esto. O sea, yo me pierdo. Me pierdo, pero... Me pierdo en mi casa, ¿sabes? También. Entonces, tenedme paciencia. Vamos a dar muchas vueltas. En el Resident 3 original, no os imagináis la de vueltas y la de... O sea, cómo me perdía. Me perdía como una diosa. Me perdía como una diosa. Vale, aquí cositas. Por aquí no he pasado, yo creo. No sé. Ah, vale. Por aquí es por donde yo he dicho. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es lo qué? ¡Ostras! Madre mía, la cantidad de munición. ¿Qué es eso? Eh, 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 eh. En el Resident 3 original, la primera vez que yo me encuentro con Carlos no es una cafetería como esta. No me... No, 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 no me... Más pólvora. Pero escúchame. ¿Esto es un survival o qué es esto? O esto es... No sé. Me he venido al mercadito. Me lo están dando todo. Me están dando un poco de mal rollo. Porque yo creo que... Mira, otra taquilla. Escúchame. Cuando encuentre la ganzúa me voy a hacer de oro, eh. Mira, una hierba. Una cajita. ¡Oh, oh, oh! Un baúl. Una... ¡Ah, bien! Cosas, cosas. Aquí hay cosas para dejar. Vale, bien, 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 bien. Ostras, es que ya demasiado. Vamos a dejar la pólvora. La granada yo creo que... La vamos a dejar también. De momento voy sobradita. Hierba. ¿Qué lleva encima? Vale, me llevo una hierba por lo menos. A ver, esto no sé lo que es. Tienda de donuts. O sea, yo estoy segura... Yo estoy segura... Que la primera vez que veo a Carlos... Creo que es la primera vez que veo a Carlos... Aparece a Nemesis. Y nos intenta matar a los dos. Y es en una cafetería. O sea, yo no quiero decir un spoiler extraño. Pero la primera vez que veo a Carlos... Creo que fue en una cafetería. Tanta... Tanta pólvora y municiones me da mal rollo. Sí, ¿verdad? Es como de... Te estoy armando hasta los dientes... Porque va a venir la muerte a por ti. Tiene también toda la pinta. Vale, vamos a ver. Para unos que toco más detalle... Elígelo y examínalo. Vale, pues examinar. Tendremos... Ah, bueno, vale. Vemos ahí el cierre sin más. Vale. Ok. Esto... Bueno, es que ya lo sé. Ya... Yo ya sé para qué es. Vale. Y como es en la estación... La voy a meter en la caja. Yo no me he empezado a quejar de... Ostras, pero esto aquí ya. Pero si esto debería estar a todas las por saco. Bueno, pues es un puzzle que hacen falta dos joyas. Vale. Y ya hemos encontrado la primera. Vale. Pues volvemos a guardar. Siempre que tengamos la ocasión... Voy a guardar. Luego me da igual si al acabar el juego... Me sale una puntuación de estas malas. Porque guarda demasiado. O sea, eso no me preocupa. Supongo... Supongo que todo esto sale en rojo. Por culpa de... Vale. Esto es un atajillo. Esto es un atajillo, ¿no? Esto es un atajillo, sí señor. Esta es la tienda de donuts de antes. Y aquí ha sido el poli que me ha dado todo el susto y tal. He dado toda la vuelta por el edificio. Ok. Vale. Yo quiero ver qué es esto. ¿Puedo hacer algo con esto? No. Adiós. Muy buenas. Vale. A ver por aquí dónde voy. Creo que aquí no he venido aún. Una hierba roja. Me vale. Me vale. Me vale. Me vale. Me vale además. Ella sola no me vale. Entonces es casi obligatorio. Vale. Aquí hay cosicas. Un barril rojito al fondo. No habrá por aquí unas cizallas. Unas movidas. ¿Qué pasa chiqui? Pareces la mujer esta del... Es que si solo es una... Bueno, a ver. Si le doy a los dos fetén. Una bala por los dos. Ya tomamos algo. Vale. ¿Qué llevas? ¡Pólvora! Pero tío, yo no quiero pólvora. Copón bendito. No quiero pólvora. Vale. Y esto es la escalera que hemos visto... En el otro lado también. Pues vamos para abajo. Por aquí. ¿Estoy viendo zombies malignos? Sí. Pero nos ha dejado justo donde necesitábamos. Ha salido todo... A pedir de boca. Vale. ¡Ostras! ¿Yo llevaba esa manguerota encima? Madre mía. Parece una boa constrictor. O sea, me la tenía que haber puesto... ¿Sabes? Alrededor del cuerpo o algo. Esto no lo podía llevar yo en un bolsillo. Está rotísima, ¿no? Vale. Vamos para adentro. ¡Eh! Mira mis cizallitas. Cortacadenas. Bueno. Llámalo como tú quieras. Llámalo como prefieras. Ah. ¿Otra máquina? Otra... Pero loco. O sea, ¿qué cantidad? Hay alguien aquí. No sé. ¿Y si no lo abrimos? ¿Y si no lo abrimos? ¿Sabes? No hace falta. No fa falta. A ver. Eh... Voy a dejar la pólvora. Demasiada pólvora, ¿no? Me está agobiando tanta pólvora. No, también porque si no la gastamos... A lo mejor luego si conseguimos de la pólvora potente podemos hacer balas de escopeta. Y me parece que eso es mucho más interesante. Nos lo guardamos y hacemos balas de escopeta. Dale, papá. No te lo pienses. ¿Quién hay ahí dentro? ¿Quién hay ahí dentro? Maldito sea tu estampa. Está muerto. Está muerto. No me mires así, ¿vale? No estoy infectado. Vamos a correr. No, 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 no. Ahí va. Ahí va, Rubio, Wesker. No seas tú, Wesker. No, este no es Wesker. Este es de Umbrella también. Ah, este no es el Mijail, ¿este? Ah, no, este es otro pavo. Este es otro pavo. Estoy obsesionada con Wesker. No se me nota, ¿no? Que te calles, ¿eh? Que te reviento la cabeza. Mira, 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 mira. Antes digo, es cartuchos de escopeta y antes aparecen, pero necesito escopeta primero. Bueno, la escopeta estaba en el otro lado. Tendré que dar toda la vuelta. Primero voy a ver si puedo continuar por aquí, porque el tío este me dice que no vaya, pero yo voy a hacer lo que me dé a mí la gana, ¿sabes? Así de fácil. Así de easy peasy. Vale, tenemos a Angelot. No sé cómo se pronuncia, cariño, pero muchísimas, muchísimas gracias por suscribirte. Muchas gracias por tu apoyo. Tenemos un servidor de Discord por si te apetece entrar y charrar con nosotros. Muchas gracias, amor, por suscribirte. Tienes algo para mí, ¿verdad? Tienes algo para mí. Vale, nota de suicidio. Ok. 28 de septiembre. Oriente Medio, Europa del Este, África Oriental. En mis viajes he visto muchas versiones del infierno, aunque siempre me he sentido preparado para cualquier cosa. Pero este trabajo se suponía que iba a ser algo simple, dinero fácil, tal cual. Todo ocurrió de repente. Había 30 miembros en nuestro escuadrón, equipados con rifles de asalto de última generación y en 48 horas nos eliminaron a todos. He pasado por suficiente mierda como para saber que todo va a ir incluso a peor. Pero ojalá esto fuera solo el principio. Puede que sea un cobarde, no me importa. Esta es mi última vía de escape. Tan solo espero que mi cuerpo no se vuelva a levantar después de apretar el gatillo. Pues yo también espero que no te levantes porque estoy justo a tu lado, ¿sabes? Lo que te digo. Vale, por aquí no hay nada. Bueno, sí que hay. ¿Qué es esto? Nota electricista. Generadores públicos provistos por el gremio electricistas de Raccoon City. Debido a los cortes de luz, el gremio ha decidido distribuir generadores eléctricos en varias partes de la ciudad. Utilícenlos si les hace falta, pero tengan en cuenta que estos generadores son de muy alto voltaje. Si alguno resultara golpeado o si se le disparase, cualquiera que esté cerca podría ser electrocutado. Que es lo que hemos visto en el otro lado. Añadido a mano. ¿Entendido? Si veis un generador soltando chispas, no os acerquéis. No hagáis nada estúpido. La seguridad es lo primero. Si alguien necesita un generador estropeado, tengo un montón para vender cuando todo este desastre acabe. Os haré incluso un descuento. Vuestro vecino sale el electricista. Vale, igual que las bombonas, podemos usarlo para que explote todo. ¡No, no, no! Me cago en tu madre. No, no, perros no, perros no, perros no. Perros no. A ver, voy a intentar pasar de largo. Se ha muerto uno, si es que se ha muerto. ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy. Vamos a seguir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No quiero saber nada de ti. Vamos a dar la vuelta así a la farola. ¡No me lo esperaba! No me lo esperaba, no me lo esperaba. ¡Entra, Jill, por favor! ¡Por favor, Jill! ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? El juego está muy bajo. A ver, espérate. Vamos a ver si eso no lo rompe todo. Lo he subido un montón. Lo he subido bastante ahora. A ver qué me decís. Vale, a ver si ahora lo escucháis un poco mejor. Que no sé, no sé. Bueno, ahora no se oye nada, ¿vale? Ahora estoy un poco asustada. ¡A mí le he regalado una suscripción a Laura! Y con eso cumplimos también las 10 suscripciones. Así que luego también, aparte del regalo de cofres, haremos también una key de regalo de sorteo. Vale, yo me he venido muy arriba. Yo tenía que haber vuelto hacia atrás, ¿sabes? Me tenía que haber venido por detrás. Tenía que haberme ido a por la escopeta. He avanzado sin parar y no tenía que haber avanzado. ¡Sumando! C.Milton, muchas gracias, cariño, por repetir otra vez suscribiéndote. Eh, no sé dónde estoy. Bueno, estoy donde tenía que estar en realidad. Mira, ahí hay un zombi. Ya, ahí hay otro. ¿Ahora qué hago? A ver, ya que estoy aquí, activo esto. Y luego ya me voy hacia atrás. Me voy para allá. Y ya lo recojo todo con la cizalla, ¿no? Porque es que ya que me he venido aquí. ¿Qué hago? ¿Vuelvo para atrás? Y luego vuelvo. Y luego vuelvo para atrás. Es que luego voy a tener que ir hacia atrás, seguramente. Sí, el sorteo de la que hay es para suscriptores. Exacto. Es un subgoal. Aunque sea un subgoal pequeñito y diario, es un subgoal. Sí vuelvo, me decís. Sí. Sí vuelvo. Vale, pues sí vuelvo. No sé. Que están ahí los perros. Que están ahí los perretes. A ver si hay algo más por aquí detrás. Yo me la juego, el gumio. El gumio. No me la tenía que haber jugado tanto. Copón, me está mordiendo la yugular. Este me mata. Dios mío, bendito. El gumio. Por pólvora, todo por pólvora. Pero qué dices, maldita sea. Madre mía, madre mía. Madre mía. Madre mía. Yo estoy haciendo aquí. Eso es por si acaso sirviera de algo. Madre mía del señor. Cámbiate. Puf, puf, puf. Corre, 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 corre. Madre mía, qué liote. Qué liote. No sé hacia dónde estoy yendo ya. Por aquí arriba creo que era. Adiós, 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 adiós. ¿Cómo estoy? Nada, estoy en amarillo. No me voy a poner ni de coña todavía la... La esta. Ni de coña, o sea, ni de coña. Lo que sí que puedo hacer es dejar esto. Dejar esto. Tengo alguna... No, no tengo ninguna hierba sola. Vale, vamos a guardar por si acaso. Porque no quiero tampoco que me maten aquí de gratis. Miu, miu. ¿Cómo es que miu, miu? Eso es que ¿qué has hecho? Miu, miu. Adiós, la ganzúa está delante. ¿Delante de dónde? ¿De dónde vengo? No voy a volver a pasar otra vez por los perros. Aquí tenemos el tren del hype, dice Ana. Pues sí, habéis hecho el primer nivel del tren del hype. Vamos a ver. Vamos a por la escopeta. Me habéis dicho que vuelva para atrás. Yo os estoy haciendo caso porque os quiero. Vale, entonces. Vamos a volver para atrás. Cogemos la escopeta. Que nos hemos dejado algunas cositas por ahí. Vale, vamos a investigar toda esta zonita. Vamos a ver. De momento Nemesis nos está dejando tranquilo. Eso es bien. Eso es bien. Esta parte de aquí está en rojito. Entonces. Déjame en paz, eh. Que yo. No. Vale, esta no la podemos abrir. Por eso está en rojito. Y por allí. Adiós, eh. Ah, por aquí ya me había metido yo. Vale, 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 vale. Vale, vamos a ver si soy capaz de acordarme. ¿Y este? Yo te meto así. Te meto así. Y así. Vale, vamos a ver. Esto es la estación de metro. Podemos poner de todas formas por si queréis. Es que no la he examinado tampoco. Esto no. ¿Lo he llegado a examinar? No lo sé. Si lo he llegado a examinar. Bueno. Pues eso. Que veis aquí que hay como dos huequitos. Pues por lo menos ponemos el primero y lo veis. Sí, cógelo. ¿Qué tal el sonido del juego ahora? Eh, una granada. Esto es gratis. Vamos que no me esperaba yo que me diera una granada. Eso ni de coña. A ver, a lo mejor la granada no es tontería, eh. Con el tema de los perros y tal. Poca broma. Poca broma la granada. Vale, vamos a intentar acordarnos un poco. ¿Dónde está? ¿Dónde está la movita de la cosa de la historia? ¿Dónde está? Yo no me acuerdo ya. O sea, yo ya no me acuerdo. Arnaud ha perdido un dibujito. Arnaud, cariño, te lo hago al terminar, ¿vale? Cuando vayamos a terminar, te hago el dibujito. Así no paro ahora el directo, ¿vale? ¿Te parece bien? Nada, por aquí no puedo pasar. Tengo que dar toda la vuelta por el callejón por detrás. A pintar más tarde. ¿Vamos a matar a los perros satánicos? Venga, va. Tenemos que pasar por ahí otra vez. O sea, que nos vamos a encontrar con ellos sí o sí. Bueno, déjame pasar, amigo. Vale, vamos a ver. Estaba por aquí abajo. Yo es que no me acuerdo. No me acuerdo. A ver si pudiera hacer así un quiebro. Un quiebro de... ¡No! Pero si lo estaba esquivando. ¡Qué falso! ¡Qué falsedad! ¡Qué falsedad! Maldita sea. Iba a decir... Podemos hacer un quiebro. Ahora sí que estoy en rojo. Para ponernos aquí cerca. Y le disparo yo a esto, ¿sabes? Me hacía toda la ilu. Venirse, compis. Venirse. Lo que pasa es que me va... No sé si me va a dar a mí o qué. Y así ya... Exploro toda esta zona con tranquilidad. Y toda la pesca, ¿sabes? ¿Están bastante cercas? ¿Bastante cercas? Vale, se quedan estuneados, ¿eh? Pero no se mueren. O sea que... No estoy... ¡Uy! Están haciendo un bailo muy poco sensual. También todo se ha dicho. Te meto pullazos así. Sin parar. No se ha muerto ninguno. Pero, loco. Wow. He gastado aquí muchas balas, ¿eh? Se suponía... Que esto tenía que haber salido de otra forma. Se suponía que tenía que haber salido de otra forma. Te quieres morir. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Vale, no. La tienda de donuts... Tenía la ganzúa aquella. Que no puedo todavía. Pero, ¿qué más hay por aquí? Por aquí hay algo que no estoy viendo. ¡Eh! ¡Púlvora! ¡Eso es todo! Eso es todo, compi. Eso es todo. Púlvora. Vale. Ok. Pues... Todo bien. Será en esta zona, supongo, entonces. Será por aquí. Yo ya no me acuerdo. A ver, vamos a meternos por aquí. ¿Han salido? He ido ahí un ruidazo de la ver, ¿no? No, porque aquí estaba... ¿Dónde...? No, no sé. No sé dónde estaba. No sé dónde estaba, compi. Si aquí es donde estaba el otro... El otro carahuevo. Estoy más perdida que un pulpo en un garaje. ¡Para variar! Todo bien. Está aquí. ¿No? Vamos a ver. Esto es... El metro. Esto es la zona del metro. No, en la zona de la calle no está... ¿Aquí he llegado? ¿Esta zona he llegado? Sí, ¿no? Buah. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Es como... Vamos. La historia no es exactamente igual de momento, pero me siento como antaño. O sea, no he perdido esa esencia de perderme sin parar non-stop en las calles de Raccoon City. O sea, es maravilloso. Eso que no... Eso que no cambie. Eso que no cambie para nada. Venga, compi. Vamos a ver si tú te mueres un ratito ya. Ahí le he dado de mentira, ¿eh? Porque no le he acertado. ¿Están muertos? Digo yo que sí, ¿no? Vale, por aquí se supone que me he dejado algo. Porque está en rojo todo esto. Supongo que será la puerta aquella. Y por eso está en rojo. A ver, ¿podemos irnos a la sala del control del metro otra vez? ¿Será aquí? Y yo estoy un poco gili. ¿Será aquí? Sí, sí, me funciona bien. Ya me funciona bien. Sí, 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 sí. Qué calor. Real es un perfecto de orientación. Eso nunca cambia. Jamás, jamás. Jamás cambia. Dios mío. Yo tengo un serio problema con el tema de orientación. Yo no sé qué pasa. Yo no sé si es que el día que repartían la orientación yo me quedé durmiendo. ¿Puede ser? Yo no me acuerdo dónde era. No me acuerdo. Estoy más perdida que un fútbol en un garaje. ¿Eh? ¿Ahí me he dejado balas? ¿What? ¿What? ¿Munición de pistola? No la he visto. He pasado por delante y no la he visto. Vale, esto es lo de la estación de metro. Pero no era por la estación de metro. Podemos volver hacia atrás por lo de la tienda de Donut a ver esa puerta. A ver si es eso lo que me he dejado. Pasamos por el otro lado. O sea, atravesamos la tienda de Donut y a ver qué hay por el otro lado. No te quedaste durmiendo, te quedaste viciando. Eso sí puede ser. Eso también, eso también es posible. Demasiado tranquilos estamos yendo. Porque ya ahora mismo estoy pegado en unas vueltas. Uy, me he perdido. Qué lástima. ¿Dónde estará? No sé qué. Sí, sí. Como venga Nemesis, te cagas en las bragas. De tu tía. Vale, aquí tenemos una. O sea, ¿sabes lo que te digo? Aquí tenemos una. Que está bien. Que está bien que tengamos esta. Pero, ¿dónde estaba la habitación? Donde tenía. Eso es un problema. Mira, me ha comprado un cofrecillo. Vamos a ver qué le toca a Miriam. Vale, porque por aquí bien. Vale, tenemos ahí un bidón. Tenemos aquí gente. Tenemos gentuza en realidad. ¿Hay algo más aquí? Sí, hay algo más. Vale, pues nada. Acérquense, acérquense que tengo un regalo. ¿Qué? ¿Pero qué fue? Pero, 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 pero. Pero, pero, ¿de dónde has salido tú? Maldita sea. ¿Te caes? Yo los remato, pero no sé si se vuelven a levantar. Sí, se vuelven a levantar. Pero, ¿sereis guarros? Granada de mano. Ya verás tú. Y munición de escopeta. A ver, que todo esto está muy bien y tal. Pero, no, no es lo que yo quería. No es lo que yo quería. Tienes que ir al centro de control del metro a por la escopeta. Vale, 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 vale. Necesitaba de vuestra ayuda. Necesitaba de vuestra ayuda. Al centro de control del metro. Vale, de momento voy a entrar aquí un segundín para dejar cosas. Vamos a guardar munición. Es que, claro, me están dando munición de escopeta. ¿Qué te pasa? Guarda esto, está bien. Me están dando munición de escopeta y os voy a ir sin escopeta por la vida, ¿entendéis? O sea, mal, mal. En realidad, todo mal. Vale, pues tengo que ir... A la sala de control del metro, me has dicho. Compañero. Te han hecho toda la trama. Tienes que ir al centro de control del metro. Sala de control del metro. Vale, pues estamos al lado. Estamos al laico. Estamos al lado. Estamos al lado, compi. Vale, salimos por aquí. Nos vamos hacia allá. Por favor, estoy por apuntarme las cosas, os lo digo en serio. Entre mi memoria de pez. Porque estoy a 50 cosas a la vez. Mi mala orientación. Y todo lo demás. ¿No he entrado aquí? ¡No he entrado aquí en mi vida, compañero! Espérate un segundo. Espérate un segundo. No he entrado ahí en mi vida. ¿Me entiendes? Perfecto. Perfecto, perfecto. Maravilloso y formidable. O sea, me encanta. Me encanta. Me encanta todo. Nice. Nice. No me he metido ahí en mi vida. Pero todo bien. No me digas que ocupas dos slots. Porque no me apetece nada. Ah, no. Uno. Oh, qué maravilla. Eso me gusta. Vale, ya tenemos lo del tema de la ganzúa. Vale. Que todavía no he ido. Por el otro lado. Pero escúchame, yo aquí no había entrado todavía. Aquí en mi cuenta. Mira, lo del tema de la ganzúa me está empezando a dar por saco. Manual ferroviario de Kite Bros. Seguridad de las operaciones del metro. En caso de cortes de luz, el metro no podrá funcionar. Una vez que la corriente vuelva a activarse, usen el panel de control para confirmar las estaciones en las que parará el metro, además de las vías utilizadas. Vamos. Si la ruta introducida no es segura, se producirá un error y la operación no será válida. Ok. Vamos, que tengo que toquetear. Entre ceja y ceja, compañero. Nada. Nada. Supongo que porque le tengo que devolver la electricidad y bla, bla y bla, bla y todo eso. Open. Closer. Está todo bien, está todo bien. Todo bien, todo bien. Vale, aquí pone que hay algo que es esta caja. Y esto de aquí. Pero no parece que lo pueda usar. Vale, pues nada. De momento me piro. Y ahora me tengo que ir donde estaban los perros. Me apetece también un montón. Pero llevamos las ganadas y ahora llevo la escopeta. Espérate un segundo. ¿What? Pero, pero ¿y esa prisa? Hasta luego, compañero. ¿Sabes? No, no hace falta. No fa falta. No fa falta. A ver, nos podemos meter en la tienda de Donut. Y coger la escopeta. ¿Sabes? Y luego ya nos vamos a la subestación. Pasamos para allá. Bueno, no, no voy a pasar por la tienda de Donut. Bueno, paso a través. Pero me voy directamente a la zona del garaje. Y ya abro allí la zona segura. Vale, vamos a ver. ¿Hay mucho tiempo de slow? ¿Notáis mucho tiempo de slow? Ah, mira, si estos son los muñequitos que les estamos disparando todo el rato. No sé si será algún guiño de alguna otra cosa. Vale, aquí están los perros, ¿no? Espérate un segundo. Esperamos las granadas a ver qué tal. Uf, me da miedo esto. Me da miedito. Ah, bueno, primero hemos dicho que cogíamos la escopeta. Que yo ya me iba... O sea, la escopeta. Los cartuchos. Que yo me iba ya en plan a tope. De hecho, escúchame una cosa. Vamos a dejar primero esto. Hola, preciosa. Hola, Lilis, cariño. Muchas gracias por repetir su porteando. Amor, muchas, muchas gracias. Vamos a dejar... No, coger no. Dejar, ¿vale? Y vamos a coger la pólvora de calidad y una normal. Y creo que con eso hacemos de escopeta. ¿Puede ser? O me hacen falta dos... Lo hemos hecho bien. Ok, ok, ok. Vale. Primero vamos a probar, yo diría, con la granada. Porque me hace ilusión. No, no por otra cosa. Bueno, también podemos guardar. Porque yo tiendo a... ¿Sabes? A meter la pata. En el momento más inoportuno. Ok. Es que yo me voy a caer en vuestras cabezas. Perros de la... ¡Aaah! ¡Para! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Pero, 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 pero. Pero, amigo, pero, amigo, dame un respiro. Dame un momento. O sea, dame... No puedo, no puedo. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que me da miedo lanzarle sin más, eh... ¿Sabes? Lanzarle sin más una granada y que me reviente a mí. O sea, que explote cerca mío. Que la lance y me rebote, ¿sabes? Porque yo soy propensa a que pasen esas cosas. Ven aquí, me cago en Satanás. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Te has quedado detrás de la puerta? ¿Has desaparecido? ¿Dónde estás? ¿Me cago en Satan? ¡Oh, Dios! Dios, Dios, que los he atravesado, ¿los dos? ¡Anda! ¿Pero qué dices? Escúchame, te he pegado un solo bocado un perro así. Y te has muerto. Te has muerto ya, ¿sabes lo que te digo? Me cago en... ¡Ugh! Me he confiado, me he confiado, me he confiado. ¿Sabes? Me he confiado. Ahora yo voy en... Attention. Attention, voy en attention. Muy bien. Bueno, pues nada. Vamos a ver qué había por aquí. A mí dejadme en paz, ¿eh? Que no estoy de humor. Vale, teníamos que meternos por aquí, que era lo del rollo este de la electricidad. Ahí hay aquí un poquito de gente. Ahí hay aquí un poquito de gente. Hola. ¡Ay, que llevo la granada en la mano! Tengo un problema. Tengo un problema, papu. Que encima me he venido a seguir. No, espérate un segundo. No, ¿eh? No tengo ganas. ¿Se va a levantar la otra? Espérate. Espérate un segundito. No se levantéis, ¿eh? No te levantes. Te he dicho que no. ¡Va, tío! Me va a matar, ¿eh? Me va a matar. Muévete. Muévete, por tío. Por la madre o la madre. Por la madre. ¡Ay, Jesus Christo! No te puedes quedar ahí así. No, las matos. A ver si no te digo. Ay, que me quedo sin recarga. ¡Recarga! ¡Gil, por favor! ¡Gil, estás en la parra! ¡Gil! 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 Recarga, niña. ¿Qué sois inmortales vosotros? Todas las balas que no he gastado antes, las estoy gastando ahora. Dios santo bendito. Pero, loco. ¿Qué necesidad había de este momento? No puedo abrir nada aquí abajo. ¿Qué necesidad había de todo este momento? ¿Yo por qué tenía la granada en la mano? No lo sé. No lo sé. Mira, ¿y yo qué hago ahora con una planta roja? Pues me como un cagarro. Si no me das otra... Encima, además, voy a full. Como no me des otra y no sea verde, no hago nada con mi vida. Mira, 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 papi. Mira, papi. Mira, papá. Dale, dale. No te pasa nada, no te pasa nada. Logro organización. Muy bien. Vale, pues vamos a coger la hierba mixta y nos la vamos a comer porque no nos queda otra. Y ahora es cuando tenemos un problema de hierbas, ¿sabes? Y de cosas. Y de movidas. Vale, a ver. Fax. A todos los empleados, en respuesta a la violenta epidemia que sufre la ciudad, hemos interrumpido el servicio eléctrico intencionadamente. Una vez que la situación esté bajo control, activen los cuatro interruptores cuanto antes. Cuando lo hagan, activen el interruptor principal en la sala de control para reactivar el sistema. Vale. Cuatro y luego uno. Ok. No hay nada más aquí. No hay nada más aquí. Ostras, qué miedo, ¿no? A eso. ¡Ah, mira! ¡Ah! Estos son laberintos. ¿De verdad? Es un laberinto. Y cada uno de los interruptores está en una esquina de laberinto. No me puedes hacer esto. No me puedes hacer... No me puedes hacer esto. Rita, todos te quieren comer de esa cajita de ese cuello que tienes. Eso debe ser. Eso debe ser. Yo lo había visto en alguna parte... Sí, foto, ya lo sé. Pero es que aunque tome foto, ¿sabes lo que te digo? Aunque tome foto. Es que yo tengo un problema. Yo tengo un serio problema con esto. Parece que lo hagan a propósito. ¿Sabes? Es como... No. No, me da igual que... O sea, me... No. No, no. ¿Yo qué hago con esto? ¿Qué hago? Lloro. Encima no se ve un pimiendo. No se ve un cagarro. Nada, no se ve un cagarro. Vamos a intentar hacerlo de cerca. Uno. Dos. Tres. Y ese por qué brilla raro. Ese por qué brilla raro. Muévete, Jill. Que hay un reflejo rojo. Y cuatro. Escúchame. Si es que da igual que tenga el mapa. Es que... Es que tengo un problema que va más allá. ¿Sabes? Que da igual el mapa. No quieren que juegue esa red. Te dejaste una taquilla abajo. Yo sabía que había visto en algún momento algo que brillaba. ¿Sabes? Pero me he puesto nerviosa con el tema de los zombies estos que me han reventado la cabeza. Y ya no la he encontrado. No he sido capaz de verla de nuevo. Sí, de hecho es que está rojito esto. A ver. No. ¿Esta es la puerta? Ah, bueno, no. Lo que pasa es que no puedo abrirla, esta. Ah, pero que hay más. Hay más. Hay más taquillas. Hay más taquillas. Con pólvora, por si acaso. Vale. Y luego esta que no la puedo abrir todavía. Vale, 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 vale. Sí, yo sabía que las había visto. Pero me he rayado. Luego he visto que era la de candado y he dicho. Pues nada, esa no será. Pero sí. Al lado se podían abrir. Ok, pues... Yo qué sé. ¿Qué hago? Tengo mucha pólvora normal. Me hago más balas. Combina. Venga. No, no, intercambiar. No, no quiero intercambiar. Quiero que te pongas encima. Ahí. Vale. No sé si voy a necesitar esto todavía. El cortacadenas. No lo sé. No estoy segura. Pero bueno, vamos a pasarlo bien. Me hago. Apesta. No quiero ni pensarlo. Yo tampoco. No es porque apeste más o menos. Es porque es un laberinto. No me apetece. Y además verdes funcionan. Empezaba a pensar que Chad no iba a volver de su ronda. Así que fui a echar un vistazo. Y joder. Antes de darme cuenta ya tenía como gusanos arrastrándose por mi garganta. Todo bien. No importa que las arcadas casi me diesen la vuelta. Esos pequeños bastardos pasaban del tema. Estaban dispuestos a no salir. Me tambaleaba como un loco hasta que la vi. Una hierba verde. Mi abuela me dijo una vez que las hierbas verdes son un pesticida natural contra los bichos. Así que pillé una y me la tragué. ¿Quién me lo iba a decir? Esos pequeños demonios ya no querían estar allí. Nunca me he alegrado tanto de vomitar. Voy a volver a buscar a Chad. Si alguien ve esto, no olvides tomarte tus hierbas verdes. Hierbita, hierbita, mami. Vale, no sé si dejarlas aquí. Luego como voy a tener que salir de vuelta. O me las llevo. Mira, me las voy a llevar. Voy para arriba un momentito. Yo no me acuerdo de nada de esto. O sea, esto, esta movida gigante, yo no me acuerdo de nada. De nada, pero nada. Pero cero, eh, patatero. No, si está aquí, si está aquí. Vale, a ver. Tenemos una hierba roja. Cógela. Esta la combinamos con esta. Esta la guardamos. Y me llevo nada más que esto, ¿vale? Definitivamente voy a guardar las granadas. Eh, sabes. Por culpa de las granadas casi palmo. Por equivocarme, llevarlas en la mano y no quererlas usar. ¿Dónde estoy a todo esto? ¿Qué se supone que es esto? La subestación, bueno. Circular. La llave de la sección de alto voltaje ha desaparecido y no podemos conseguir un recambio hasta la semana que viene. Mientras tanto, hemos preparado una ganzúa para el empleado superior de servicio. Solo tenemos una y no nos podemos permitir perderla también. Así que por favor, usen el estuche cuando no esté en uso. Eso es lo que tengo que encontrar. Le pedimos a todos los empleados que comprueben que no se la han llevado a casa por accidente. Si alguien la encuentra, llévensela a Kate en Asuntos Generales. Vale. Ya, ya, sí, sí, ya veo. ¿Te vas a levantar? Mira, tiene una cajita. Ya verás tú. El susto que me va a dar el compi. Ya verás, ya verás. Quédate ahí mirando. Sí, sí, ¿por qué no? ¡Ay, Dios! Los gusanos. ¡Ah, este es el estuche! Bien, todo perfecto. Dios mío. Aparta, 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 ¿eh? Aparta, qué asco. Vamos a examinar. Vamos a examinar. Y dame mi ganzúa, por favor. Eso es. ¡Eso es, mamita! Y como no, pues mis cosas. Dale, dale. Vale, pues ahora ya podemos abrir la puerta. Y todo lo que nos hemos dejado por detrás, que ya la abriremos al volver. Ganzúa. Ah, creía que lo tenía que mover yo. Digo, de repente estoy jugando a Assassin's Creed, ¿sabes? Ay, no, loco. Los leakers que parecían arañas. Son esos, ¿no? Sí. ¡Oh, my goodness! ¡Me muero! Mira, ¿puedo tomar ya? Parásito, pero... Pero yo creo que no. Yo creo que me hacía falta la... Yo tengo... O sea, yo creía que me hacía falta la... Me la tomo, me la tomo. Yo creía que me hacía falta la verde. Pero no. Esta es... Terrea, que bruta. Terrea, por Dios. Esperate, 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 esperate. ¿Cómo me oriento yo? Esperate un segundo. Esperate que hemos entrado. Ok. Vale. Vale. Ya verás. Ya. Perfecto. ¿Cuál es la puerta de entrada? Porque no lo sé. O sea, la puerta de entrada... Vamos a ver. Esto. No puedo seguir recto. Tengo que girar un poquito. ¿Y cómo sé cómo estoy orientada? Oh my goodness. No, 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 no. Que no sé cómo estoy orientada. Que no lo sé. Vale. Esto es para electrocutarlos. Mira, una plantita, una plantita. Dame, mami, dame, dame. Dame, mami, dame, dame. Eh, no. ¡Wah! ¿No seré yo la más rápida del oeste? ¿No seré yo la más rápida? ¡Ah! ¿Qué te he visto? ¿Qué te he visto? ¿Qué te he visto, satán? Igual son infinitas, eh. Igual mientras yo esté aquí son infinitas y estoy haciendo el tonto. También puede ser. Vale. Me voy a mover a lo loco. ¿Sabes lo que te digo? Porque no tengo ni idea de dónde estoy. Entonces, mantén. Eh, compi. Ya vamos. Vale. Uno. Voy a estar moviéndome de random. ¿Sabéis lo que? No, no, no. Te he visto, te he visto, te he visto. Vale, a ver. Es que da igual. Es que me... Madre mía. Buah, pero si es que está minado. Está minado. Da igual. No voy a intentar matarlos, eh. Voy a intentar correr como alma que lleva el diablo y poco más. Dios. Eh, pues ok. Pues ok. No sé lo que estoy haciendo con mi like. ¿Puedo entrar? Puedo entrar. Vale. Eh... Es que he visto a uno fuera. Espérate que no puedo por la vida. Corre, 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 corre. Vale, ok. No sé dónde me estoy mitiendo. No sé dónde me estoy mitiendo. Me está dando todo el susto. Vale, bien. Munición de pistola. A lo mejor en vez de gastar de escopeta. ¿Sabes? O no lo sé. No. La escopeta es que te los quitas de encima, eh. Pero easy, además. Vale, yo creo que es obligatorio que yo me tire por aquí. Espérate, espérate, espérate. No, no, no. Sube, sube, sube. ¿Qué he visto? ¿Algo feo? ¿Qué he visto? ¿Algo raro? Me lo he imaginado, ¿verdad? Me lo he imaginado, me lo he imaginado. Ay, Dios. Madre mía. Dos por uno, lo he desbloqueado. No, no, no. Sigue, sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo. No, pero, espero. Ay. Es que va a venir a por mí. Ay. Sí, hora de salir de este infierno. Sí, hora de salir de este infierno. Que no sé cómo. No sé. Pues, volviendo sobre mis pasos, yo creo, ¿vale? Vamos a intentarlo. Madre mía, qué tensa. Qué tensión en el culo. O sea, tengo apretado el culo como si me fuera la vida en ello. Esto me lo he perdido. Nota de chat. Ay, Dios mío. ¿Qué demonios está pasando aquí? Han pasado cosas muy raras estos últimos días, eso seguro. Esos bichos raros construyendo nidos, esa peste a través de los conductores de ventilación. Pero, joder, por la noche se ha ido todo al infierno. Ay. Dios mío. Corre y no mires atrás. Necesito ir a casa a ver a mamá. Pero el jefe me ha dicho que no podré irme hasta que baje todos los interruptores. Maldita sea. Más vale que me dé prisa para poder irme de aquí. Estoy jodido. Me duele tanto el estómago que no puedo ni moverme. En el último interruptor, un pedazo de bicho enorme me cayó encima y me metí un tubo descomunal por la garganta. No voy a hacer más comentarios al respecto. Me las arreglé para escapar y, de alguna manera, pude aguantar el vómito. Pues, mal hecho. Mierda, cómo duele. Siento como si algo se moviera dentro de mí. Estoy aguantando, pero no me creo que no haya vomitado todavía. Joder, qué dolor. Voy a ponerme a llorar. Creo que ha llegado la hora. Te quiero, mamá. Chiquis, si es que tenías que haber vomitado. Pero, vamos, la papilla del día del nacimiento, ¿sabes? La primera movida que te dan cuando naces. Esa la tenías que haber expulsado también. No sé yo. Le dispara porque me ha dado un poco de susto. Dios. Dios, Dios, Dios. Recarga, recarga. Yo me lo gasto todo. Me lo gasto todo que he dado oferta. Ahora no. Ahora no. 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 ¿Por qué me habéis hecho esto? Ahora no. 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 Yeah. ¿Por qué me habéis hecho esto? Dios mío, bendito. Perdón. Perdón. Espera. un poco después. Te vas a morir, que veo el rojo. ¡No! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Ya! Encima que salgo a la primera como una diosa. Encima que salgo a la primera como una diosa. ¿Sabes? O sea, salgo a la primera como una diosa del Olimpo. Y cuando estoy a punto de salir, vosotros cogéis y me lanzáis dos pingús. O sea, ¿os parece bien la jugada? ¿Os parece bien? ¿Os parece bien? ¿Eh? Estoy borrando las fotos que acabo de hacer, que no me han servido para nada, porque me he movido a lo yolo, ¿sabes? Vale, Andrés. Que lleve las granadas ahora, me dice Andrés. Se viene algo gordo. Se viene algo fuerte. Vale, vamos a ver. Yo creo que voy a dejarme... Que igual luego me arrepiento lo más grande, pero... ¿sabes? Vamos a hacerlo así. Yo qué sé. Yo ya no sé lo que estoy haciendo con mi live. Yo ya no sé lo que estoy haciendo con mi live. Lo he pasado fatal yo también, Rhea. He gritado como una loca. ¡Ay, Dios mío! La jugada ha sido perfecta, Rhea. Tienes que admitirlo. No había un mejor momento para dejarnos con Pinku. Llevo, llevo. Andrés, no te preocupes, cariño. He cogido las granadas. He cogido las granadas. Vale. Ah, pero aquí hay algo más. Porque me aparece... No sé lo que me aparece. No sé. Tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Bueno, como ahora tengo la ganzúa, Puedo abrir la taquillita de Carlos. Aquí, Jim. El metro ya funciona. Bien hecho. Lo siguiente es el sistema de control de tráfico. Estará en las oficinas de la compañía. Sí, creo que sé que edificio es. ¿De verdad? Perfecto, compañera. Vas por delante. No soy tu compañera. No soy tu compañera, maldita sea. Maldito niño. ¡Maldito Carlos! ¡Adiós! Pero ¿por qué no los has pagado en el inventario? Bueno, en el mapa te has arriesgado un montón. Porque esto es hacer trampitas. Esto es hacer trampitas. De hecho, he pegado un tiro cuando ya me tenía que haber ido. ¿Sabes? Ha sido un poco trampitas. Pero bueno. Bien. No me han matado. He sobrevivido. Vale, a ver. ¿Qué cositas hay por aquí? Buah, es que escúchame. Es que Nemesis. Nemesis está al caer así. De pliqui pliqui está al caer. Oye, pero yo he visto por aquí todavía que salía en rojo. ¿Todos estos pasillos que salen por aquí en rojo? Vale. Todos estos pasillos que salen por aquí en rojo. Es el... Lo diré. No, 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 no voy. No, no, no voy. No, no. Es donde estaban las arañas. No, no vuelvo. O ahora que lo he reventado todo, quizá tendría sentido volver. Buenas tardes. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo se encuentra usted? ¿Se encuentra bien? ¿Está usted contento con su vida? Pero con pi, pero con pi, pero con pi. ¿Tú sabes con quién estás tratando? Pero yo esos saltos... Hola, 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 hola. Pero, 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 pero. Pero, 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 pero. Queme, queme, queme. Carlos, esa cosa sigue con vida. Me persigue. Sí, sí. Jorge, vuelve a la estación. No hasta que restablezca el control de tráfico. Pero niña, pero niña, pero niña, que te estás muriendo. Que te estás muriendo, chochi. Buah. Es que matarlo no sirve para un pimiento, ¿sabéis lo que os digo? Estamos sin nada de vida. Sin nada. Absolutamente nada. Por favor, dame aquí un spray. Dame aquí un spray. Un spray como mínimo. Y si son tres, perfecto. Un spray. Oh my goodness. Sí señor, era el momento. Era el momento. La suerte está con nosotros. Vamos a guardar un poco. Ay, qué tan simple. Bueno. La cosa viene fuerte ahora. La cosa viene fuerte. Ahora porque ahora es Nemesis el que va a estar todo el rato dándonos vueltas. Y esos saltos que nos pasé por encima esos nuevos. Eso no lo hacía antes. Entonces, vamos a ver. No sé dónde tengo que ir. Ha dicho esta que tengo que ir al edificio de no sé qué del tráfico. Y que dice, sí, sí, sé cuál es. Un pepino. Un pinchito mono. No sabes tú cuál es. No tienes ni para joder la idea. Y a mí como me puede el gumio, ¿vale? Vamos a volver a la tienda de donut. Así tal cual os lo digo. Entonces vas a ver tú las risas. Vas a ver tú las risas. Vale. ¿Cómo llegamos rápido a la tienda de donut? Donutito. Vale. Tenemos que girar para allá. Ya verás. Ya verás. Y encima hay otra vez un montón de zombies. Me apetecía esto mucho. No. Pero, tío. Pero, tío. Pero, tío. Pero, 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 pero escúchame. Que me ha dejado en peligro ya. No, no. Me matas. Me matas. No me voy a curar. Es que me niego a curarme. ¿Sabes lo que te digo? Me niego a curarme. Que no, que no. Me voy a curar. ¡Dios, salto! Me he cagado. Pero sí he esquivado. He esquivado. No sé a quién quería esquivar yo. No sé. Escúchame una cosa. ¿Puedes entrar? Sí que puede. Que no, que no, eh. Que yo, yo voy a abrir esto en su cara. Escúchame. ¿Qué susto me has dado? He esquivado al salto. No, no sé que había. Pero vamos a meternos aquí un momentito. Un momentito, por favor. Me muero. O sea, no me voy a tomar el spray. Me niego. O sea, es que me niego. Que me mate. Me da bufa. Me da trufa. ¿Qué he cogido? Una granada de mano. ¿Ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué? Es que no quiero tomarme eso, ¿sabes? ¡Granada! Pero nada. A ver. A ver. ¿Dónde estás? Nada, compi. Cójela. Píllala. 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 Para ti de regalo. ¿Te lanzo otra, eh? La he rebotado en la cabeza. ¿Qué has soltado? ¿Has soltado algo? Esto es para mí. Caja de provisiones. Tu inventario está lleno. No puede ser, eh. No puede ser. Diosito. Diosito, no puede ser. No, no. Me está dando una embolia. Me está dando una embolia. Coge eso, coge eso. Vámonos, vámonos. Claire, vámonos. ¿Qué has cogido? No sé. Me estoy poniendo muy nerviosa. Vale, nos tenemos que ir al metro, ¿no? Vamos a salir de aquí. Dios mío, no sé por dónde me tengo que ir. Ahora es cuando estoy pensando que me tengo que tomar el esto. ¿Qué lleva la caja? Esta. Objetos de la utilidad. Y si no me cabe todo, ¿qué hago? Con mi life. Espérate, me lo tomo. Corre. 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 Corre, Jill. Bueno, lo hemos matado un poquito. O sea, yo creo que un poquito estará muerto. O sea, un poquito de un rato solo. Quita, quita. Quita, quita, quita. Vale, podemos intentar meternos por aquí. Que esto, pues, me da curiosidad a mí, ¿sabes? Es una juguetería, pero. ¡Claire, he dicho Claire! ¡Ja, ja! ¡Jill! ¡Uy, qué susto, amada! El tontaco ese, qué susto, amada. Mira, un cofre adornado. Sí, yo es que las confundo. Son mis waifus las dos. Comirán, ¿no? Copón. Eso, que son mis waifus. Y me lío. Me lío mucho. Mira tú. La otra joya aquí. Muñeco Mr. Charlie. El muñeco Mr. Charlie original estaba basado en su parecido con el fundador de Toy Uncle, Charlie McBurgen. Y se ha convertido en la mascota de la compañía. Nos complace el presentarles este muñeco Mr. Charlie de porcelana para celebrar nuestro 25 aniversario. Me la bufa mucho. Esto me la bufa. Creados artesanalmente uno a uno con cariño y mimo por nuestro personal. Este producto de edición limitada es un preciado regalo. Esperamos que encuentre su lugar como un querido miembro de su familia. Precaución. Este producto es extremadamente frágil. Evite golpearlo o dejarlo caer. Eso es como... ¿Sabes? Vale. Esto era única y exclusivamente para coger esta movida. Vale. Estamos a cero coma. ¿Puedo llegar? No. Tengo que ir por el... Por el... Por el... Por el... Por el... Por ahí. Tengo que ir por ahí. No, no. ¿Por dónde te voy a ir? No sé por qué. No sé por qué te voy a ir. Es que no sé por qué he hecho eso. ¿Vas a intentar ir por aquí? ¿Es por aquí? Sí, es por ahí. Dios. No, no, no. No, no. 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 What? No. No. Dios mío. Dios mío bendito. ¿Por dónde te voy a ir? No lo sé. No. Dios mío. No sé por dónde estoy yendo. Estoy yendo bien. Estoy yendo bien. No, no me. No. 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 Ya Todo bien Todo bien, todo bien, esperarse un segundo Esperarse un segundo Eh, vamos a dejar cosas Vale, porque yo quiero abrir esto Quiero ver que hay dentro Vale, dame cosas Pero muchas Cargador extendido, ¡eso es todo! Crea que me... Creía que me iba a dar muchas cosas Creía que me iba a dar Me creí... Creía que iba a darme muchas cosas ¿Sabes? Creía que Que iba, no sé, muy en el suministro ¿Sabes? Pues digo, ahora me va a dar un montón De sprites Reita Reita, tienes que ir a donde la escopeta Y al frente de la juguetería Está otra cosa Ay, mira Que papi, que bien Vale, a ver, vamos por partes Vamos a colocar primero esto Vale, y nos olvidamos Ah no, que falta una tercera Pero en el juego Original eran Eran dos ¿Veis que hay un tercer hueco? En el juego original eran dos Eran dos, eran tres Eran tres ¿Cuántos eran? Eran uno, dos y tres Eran dos, ¿no? No lo sé No lo sé, compi Pero estoy un poco asustada Vale, estamos bien Estamos bien fucked Vale, vamos a coger Las granadas de mano Porque Sí, porque sí, porque sí Porque en esta vida Vamos a guardar Vale, ¿qué nos falta? Porque ahora Me acabo de dar cuenta Y que nos faltan muchas cosas todavía Eh, sí Eso de allí Vale Y me estaba diciendo Andrés Eran tres en el juego original Yo estaba convencida Que eran dos Mi memoria Eran tres, cariño Wow ¿Cómo, cómo, cómo ve? Yo pensaba que eran tres O sea, pensaba que eran dos Pero total y absolutamente convencida De que eran dos Es lo que tiene Que hace demasiado tiempo Hace demasiado tiempo Vale, ¿dónde tenemos que volver? A la escopeta Es decir, tenemos que volver A la sala de control del mando Del mando De la historia Vale, esto es La subestación Que no quiero volver Allí Vale, la subestación está por arriba Que no quiero Control del metro Vale, aquí nos han faltado muchas cosas O sea Vale Todo bien Tengo que irme Atravesándolo todo Pasando a la tienda de Donut Y metiéndome en el control del metro Vamos a ver Es que cada dos pasos que doy Cada dos pasos que doy Voy a tener que mirar el mapa Porque yo tengo un problema Orientación No os lo he contado ya, ¿verdad? ¡Pero qué falsedad! ¡Pero qué falsedad! ¡Pero qué falsedad! Si es que vale la pena Que me mates Si es que ahora quiero Que me mates ¿Sabes lo que te digo? ¡Pero qué esquivada ahí Como una diosa vikinga! Pero aquí encima no podía esquivar Porque tenía delante la puerta ¿Cómo voy a esquivar Teniendo delante la puerta? ¡Compi! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo esquivo? Teniendo delante la puerta Claro que va Que se vale la pena que me mate Mátame Vale Y ahora vamos a ver Si no es tan injusto Vamos a ver si no es tan injusto Es que acabamos de guardar El armamento convencional No sirve contra esta criatura No dejes de correr Es que acabamos de guardar ¿Sabes? No, no, no sé No vale la pena para nada Venga Venga, corre Claire, Jill, Jill, Claire ¡Wah! Es que aquí no me va a dar tiempo Va, tío Pero, pero, tío Pero, tío Pero, tío Qué falsedad Qué falsedad Pero, pero, pero Cómo eres tan falso Pero, pero Venga Pero hazme un hijo Hazme un hijo Sin protección ni nada O sea, escúchame Pero, ¿cómo eres tan falso? Fals Pero, pero Qué falso Qué injusticia Qué injusticia Qué injusticia Más grande ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, lo está adelante Es que no quepo Escúchame Tengo que pasar por ahí Compañero No quepo Es que no me paro yo, eh, gente Es que me decís ¡No paras de correr! Es que no Es que se para Claire O sea, Claire Sí, Jill Se para Claire Es que cuando él salta Es que cuando él salta Ella se para Y se cubre O sea, no soy yo La que la para Es ella Aquí justo todo No, 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 o sea, que va, que va Si él corre Si él corre más que yo Voy a ir aquí De vuelta otra vez Sí, de vuelta otra vez Pero Flukenburger total ¿Sabes? Flukenburger total A ver Aquí qué había Como no me des un ¿Sabes? Como no me des un Spray No sé qué voy a hacer Con mi life Pues sí me dan spray Es que me los dan Y los uso en el acto Es que esto es terrible Esto es terrible Y fatídico ¿Qué hago? No me queda otra ¿Planea la ruta? Me dice Vale Dame otro spray Para que me sobren ¿Sabes? Para que tengáis sobra Cartucho de escopeta Vale Pues ya estaría todo Vale Vamos a ver ¿Qué tenemos que hacer? Vale ¿A dónde vamos? El tren está parado En Redstone Street Hay que llegar A la estación de Fox Park Vale ¿Lo puedes programar? Eh, soy la super poli Dale por hecho Sí, sí Sí, sí Claro, claro Vamos a hacer una foto A este plano Porque luego me imagino Que voy a tener que Mover las vías Y tal Viendo la pantalla Entonces Nosotros estamos en Redstone Street Qué guay Vale Vale Vale, pues vamos a ver Ah, mira ¿Esto qué hace? Re, sa, fa, fo Ra, s, t Muy bien Muy bien Muy bien Vale Salimos de Redstone Street Y queremos ir a A Faust Avenue Supongo Fa Ra, s, t ¿Y aquí qué hay? 0, 1, 2 No ¿Qué haces? Vale Vale, son cuatro Entonces serán Esta primera No, sí La estamos viendo Realmente la estamos viendo Eh He puesto uno Pero es mentira No es uno Entonces luego este sería El Raccoon Central Park Central Station Central Park Digo yo Y luego este es el Sainz Michael O sea, Sainz Michael Que será S-T Vale Digamos que ese será El camino Entonces El último dice Que es un 0, 1 Y el primero Que es un 0, 1 Luego veo Que el Sainz Este es un 0, 2 O parece un 0, 2 Luego Estos dos no se sabe Cero interrogante Vamos a suponer que es 0, 3 Y a este pues le vamos a poner 0, 4 Porque yo lo No tengo ni idea O sea que Todo bien No, espérate Una cosa S-T será Street No, 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 no O será Stone No, 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 no No, 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 no Espérate, espérate, espérate Espérate, rea, espérate Esa Esa O sea, es el principio Al final Re, faust Raccoon Sa No ST Porque ST es Stoneville Vale Sa ST la había puesto yo Como la abreviatura de Sainz Pero no, no Aquí no hay abreviaturas Aquí solo es el principio Yafo Vale Foxpark Vale, ok Bien, bien, bien Bien Ya, el tema de los números No sé, está inventado total Solo veo claro Que en Sainz En Sainz Michael's La torre del reloj Eso me suena La torre del reloj Me suena Es 0, 2 Lo único que tengo claro Empieza en 0, 1 Dice que acaba en 0, 1 Me lo creo también Los otros dos No tengo ni idea Sí que es verdad Que la del faust Parece 0, 3 Pero la otra no Fa es 0, 2 Fa es 0, 2 ¿Por qué? Parece Parece un 3 Y ra es 0, 3 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo sabes? Ah, bueno, sí Ra se ve que es un 0, 3 Tienes razón Tienes razón No, me he equivocado No quería cambiar esto Tienes razón Que ra se ve que es un 0 Ra es verdad Que es un 0, 3 Pero ¿Por qué ves que es un 0, 2? A mí me parece un 0, 3 Yo no me acuerdo No me acuerdo No es la primera vez Que juego a esto Pero yo jugué al original No me acuerdo de nada O sea ¿Qué es lo que hay? Vale O sea Hasta el final Es una vía de metro Supongo Vale Y aquí está poniendo La flecha en la de arriba Bueno, claro Estoy señalando la pantalla Como si vosotros La estuvierais viendo Porque no hay puntero ¿No? Entonces Si esta de aquí arriba Es 0, 3 Y esta de aquí arriba Es 0, 1 No Pero ¿Por qué señala aquí 0? No lo veo No lo veo No lo veo Normal que no te acuerdes Porque este puzzle es nuevo Bien Me alegro Vale Vamos a ver A ver También os digo una cosa Enseño de error Y me la chufa Y me la chufa todo Vale Pero si esto son vías Tipo vía de metro La línea 1 La línea 2 La línea 3 Y todo eso Y señala por ejemplo Aquí abajo Que la de Saint Es la línea Ah vale Me estoy equivocando Viéndolas Si esta es la línea 2 La de Saint Va hacia arriba No va por abajo Pero si va hacia No Si va hacia arriba Luego en este cacho Porque es el 0, 3 ¿Por qué entonces Raccoon es 0, 3? Porque si fuera así La de Fa Sería 0, 1 En realidad Aunque Empieza un trazo redondo En la tabla grande Que está al fondo Está la pista A ver Vamos a cancelar Ah vale Ahí se ve claro Ahí se ve claro Vale Es el nombre de las Vale O sea tampoco Viéndolo con este cartelito No quedaba tan tan claro Vale Es lo que se veía En la pared Yo de hecho Le he hecho una foto A la A la A la tarjeta esta A lo que se veía Porque pensaba Que iba a haber esta pantalla Pero vale Se ve ahí De Reston 0, 1 Va a Fa 0, 1 Pero nosotros queremos ir Por bajo Que la de abajo Se ve ahí Que es Fa 0, 2 Vale Esta de Raccoon Iríamos por la del medio Que se ve Que es Ra 0, 3 Vale Es que Viendo solamente ese papel No lo podíamos saber Me lo sabéis contando Porque lo habéis visto En otro sitio Malditos De hecho efectivamente Aquí vamos a dar arriba Que es Fa 0, 1 La del Saim Es 0, 2 Porque es la de abajo Es 0, 2 La de Raccoon Es 0, 3 Y la de Faust Es 0, 2 Que hemos puesto nosotros 0, 2, 0, 3, 0, 2 Vale Pues si Por favor Introduzca una ruta Esta Esta misma Que está puesta Esta Reayuda a Terdu Con Resident Evil 2 Y Terdu ¿Terdu está aquí? ¿Terdu está aquí? No, no, no Escúchame Que no está novio Que no está novio No está novio ¿No habéis visto el fondo? ¿No habéis visto el fondo? Que no es que sea vía O sea, esta vía Que cruza por aquí No se sabe cuál es Son estos tramos Los que tienen números ¿Sabes? Los podríamos haber supuesto Suponiendo que Desde arriba hacia abajo Es un 2, 3, 4 Pero vamos Que viendo solamente esto ¿Qué dijo? The Redstone Street No lo sabemos Vamos Teníais que ver el fondo ¿Terdu, ti, 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 ti ¿Terdu acaba de empezar Directo? Pues entonces no está Terdu Se ha confirmado la ruta Carlos, soy yo He terminado de planear la ruta Jill, eres increíble De nada Vuelve a la estación Nos aseguraremos de estar listos para partir Pues no sé si quiero volver a la estación ¿Sabes? Igual me mata Igual me mata el El tonto este de la vida Adiós, adiós, adiós No, pero que falsedad Que falsedad Que falsedad Me está comiendo la cabeza literalmente Pero que falsedad Pero escúchame Que te he esquivado Que te he esquivado Compañero Vale, ya tengo que volverme A la estación de metro ¿No? Vale, vámonos a la esta de Donald Nada, si hay zombies por el camino Que me imagino que empezaran a levantarse Es que Nemesis ya no está Que no, Lisa Que no, Lisa Que te pensabas tú Pues los está convirtiendo en satanitos nuevos Que no, hombre Que no Que no Es por aquí arriba, ¿no? Y luego giremos a la derecha Madre mía Yo no sé por dónde estoy Pero tío, pero tío Es que no puedo Es que si se pone ahí en medio ¿Cómo paso? ¿Cómo paso? Es que no puedo pasar Sí, venga ¿Y qué más? No me he levantado todavía Y ya me está pegando Venga, compañero Tú continúa tu rollo ¿Qué tal si te levantas y eso? Es por aquí, ¿no? Sí Tira, tira Uf No llego, ¿eh? ¿Tengo algo encima? Granadas Ay, no Por ahí no es ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Me mata antes de llegar ¿Qué pensáis? Pero escuchad una cosa Tenemos un problema Yo no he recogido lo último aquí No he recogido la última Y no me quedan Que sí que todo muy bien Que he cerrado Pero que no he recogido la última ¿Y ahora qué? A lo mejor me la he dejado aquí Porque todo lo demás Está limpio ¡Guau! ¿Y ahora qué? Pues no sé Tengo mis dudas ahora No, no, no Guardo ¿Qué voy a guardar? ¿Con esta vida? Venga Guardo en otro slot Guardo en otro Sí, sí, no Eficima Pero Eficima No sé Vale, vamos Vamos a ver ¿Qué hacemos? El gumbio de Rea No puede soportarlo No puedo El gumbio es algo Buen trabajo Super poli Estoy impresionada Está me la gemana va Sí, casi Necesitamos 30 o 40 minutos más Nicolai ¿Cómo vamos? La ciudad está infestada No podremos salir por la fuerza ¿Qué hace ella aquí? ¿Qué pasa? Nos está ayudando con el tren Mal momento para ir con equipaje No es de fiar No será capaz de disparar Eh, tranquilo Hará que te maten No le hagas caso Todos estamos nerviosos Oh, venga Otra vez no Como si eso lo parase Claro que sí Claro que sí Claro que sí Dame eso Ah, bien Dame eso En tu cara ¿Me entiendes? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué he hecho? ¿Qué he pulsado? Vamos, bestia inmunda Y es que me he quedado mirando a la pantalla Que no sabía ¿Lo he cogido? ¿O no? Sí Venga, dale Dale que hayas ¿Pero quieres moverte? ¿Diña? Dios mío No, eh Socorrito Me piro ¿Y ahora qué? ¿Hay cosas aquí? Hay cosas aquí ¿Qué cosas hay aquí? Dámelo todo, papi Vale, aquí hay dos Vale, munición Y ya no hay nada más Venga, dale Venga Venga, loca Venga Jill Jill Por la mano a la madre Ay, Dios mío Bendito Pero que estaba Estaba en el suelo Que estaba agachada Pero tío, pero tío Pero tío Pero tío Pero tío Pero, pero, pero Pero que gratis No, no Ahora me matas Ahora me matas O sea Pero que gratuito Que me deje bugueada en el suelo Sin poderme mover Y me pegue una paliza gitana No, ahora me matas O sea, pero loco No, no, no Hombre Claro que me matas Compi Eso no se hace Eso está muy feo No No me bugueas de esa forma Me va a pillar Es que estoy en un toque literal No Que no me matan por apuntar Tonto ligo No me matan por eso Vale Venga Venga Vámonos Pero tío Pero que ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Muévete Jill, por favor Pareces borracha Venga Rapidito Algumio Algumio ricolino Es que de verdad Que poca energía Que poca energía en tu vida Que viene Que viene Que viene Dios mío Ahora sí que me ha dado tiempo ¿Por qué motivo? No lo entiendo Antes no me ha dado tiempo Y ahora sí No, no No Si lucho igual Bueno, no importa Vale Me piro, vampiro Que estrés No puedo No puedo No puedo, eh No pongo la vida Que va, hombre ¿Cómo te va a recibir? Obviamente no te recibe, compi Mira Me gusta Mapa de las alcantarillas Aquí hay una de Perfecto De seres satánicas De laverno Esto no me sirve para nada Esto tampoco Esto lo vamos a dejar también Esto ya no lo necesito Vamos a ver Cosas Darme cosas Vale Todo esto bien Pero yo quiero Quiero vida ¿Sabes? Sobre todo Quiero vida La munición de la pistola Se me sale por las orejas Pero vamos Vale, pues guardamos Aquí Que la otra era Otro safe Por si acaso Vale, a ver Ok Aquí hay muchas arañas Vale Entonces Pues vamos a ver Cómo lo hacemos Yo quiero eso, papi Papito Yo quiero eso ¿Cómo entro ahí? Por el fondo Pero loco O sea Tengo que dar mucha vuelta Para entrar yo en esa habitación ¿O cómo? ¿O cómo? ¿En esa intenta entrar? No He venido de por aquí Y he cerrado Porque Porque A ver A ver ¿Cómo lo voy a cerrar? ¿Qué ha sido eso? Pues eso ha sido un problemón Sabes Lo que te digo Eso ha sido un problemón Que se llama araña Se ha avisado un individuo desconocido En las áreas de control De las instalaciones Por ello hemos sustituido Los viejos candados mecánicos E implementado nuevos protocolos De seguridad Para abrir los nuevos cierres electrónicos Es necesaria una batería especial La cual será distribuida Por todos los empleados Por favor lleven su batería consigo Al desplazarse por las instalaciones Muy rico Entonces hasta que no tenga la batería No voy a entrar en ninguna parte Al agua patos No hay nada por aquí No hay un premio para mí Todo bien Voy a quemar esta ropa Voy a quemar esta ropa Pero chiqui Tú sabes que igual No sabes viva aquí Y eso Vale aquí hay otra Que tampoco puedo abrir El fondo está así No Tampoco Está cerrada por el otro lado Puerta cerrada Esta también está cerrada A ver Podemos pasar cerca Para que lo vea Que está cerrada Nada por aquí Nada por aquí no podemos Pues seguimos por el agüita Muy limpio todo Muy limpio Muy higiénico Muy pulcro Sí, sí, sí Sí, sí, sí Estoy agarrada Como una garrapata Me temo que sí Granada de mano O sea, no me molesta demasiado Pero no es mi preferida Vale, vamos a intentar seguir recto ¿Vale? ¿The fuck? ¿The fuck? Eso, eso sí que no Eso sí que no lo recuerdo O sea, eso no lo recuerdo O sea, ese anfibio Con... Pero, 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 pero Yo eso no me acuerdo O sea, de este bichardo Yo no me acuerdo Es un murloc El hermano mayor del murloc No fastidies 4 de marzo Temperatura del agua 18 grados pH 6,8 Gamma sacados del tanque Por primera vez Movimiento torpe y lento Potencial de combate bajo 18 de abril Temperatura del agua 20 grados pH 6,8 Experimentación con hormonas Y drogas adicionales Uno de los ajustes Dio resultados positivos Aumentando en gran medida Su potencial de combate ¿Estaba hablando De los bichos de fuera? El especímen es capaz De moverse con rapidez Y puede tragarse A una presa entera 30 de junio Temperatura del agua 22 grados pH 6,2 Umbrella ha cerrado De manera oficial La investigación De los gamma Hemos conseguido Colar algunos Especimenes De gran potencial Desde el laboratorio Antes de que los desecharan El doctor El doctor Logan Carlisle Está más que decidido A perfeccionar La línea gamma 14 de agosto Temperatura del agua 25 grados pH 5,8 Dos semanas Desde el traslado A las cloacas El aumento de temperatura Ha provocado un descenso En la calidad del agua Pero los especímenes Tienen buen aspecto A pesar de mis dudas Los gamma Se aprendieron El mapa del alcantarillado En un tiempo récord Y en dos días Ya estaban explorando Toda la red de túneles De Raccoon City Todos los especímenes Nos conocen bien Y parecen inofensivos Pero por si acaso Tenemos preparado Un arsenal bastante potente En caso de que se vuelvan Incontrolables Dame, dame, dame 1 de septiembre Temperatura del agua 23 grados pH 6,1 Tuvimos suerte De acceder a este sitio Sobornando al jefe Del sistema de cloacas Pero se nos está quedando Algo pequeño Debido al continuo crecimiento De los gammas Deberíamos empezar A considerar otras opciones 9 de septiembre Temperatura del agua 21 grados 6,1 Uno de los trabajadores De las alcantarillas El control laboratorio Pero los gammas Lo eliminaron rápidamente Esto prueba su habilidad En el combate Voy a contactar Con la rama europea De Umbrella mañana Puede que ahora Vean la luz ¿Dónde está Arsenal? Por si se volvían crazy ¿Dónde? 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 Este, este Lanzagranadas Papu Lanzagranadas Dos slots Este sí que me ocupa Dos slots Maldita sea Recibo de la armería Kendo Comprar lanzagranadas XXXX Es muy por Nietzsche Este de lanzagranadas Hemos hecho algunos Hemos hecho ajustes especiales En este modelo Para proporcionarle compatibilidad Con una gran variedad De tipos de munición Para un rendimiento óptimo Asegúrese de usar La munición adecuada En cada situación Tal y como discutimos A la hora de comprarlo Este es un modelo modificado Así que la cámara Necesita ser cargada Manualmente Tras cada disparo Lleva algo de tiempo Pero por ello Tiene un precio más asequible Tal y como acordamos Escrito a mano en el reverso Munición explosiva Explosivo A Por dos Laura le lanza Un saludo A Mireia Y sus papis Munición explosiva Explosivo A Por dos Munición incendiaria Explosivo A Más B Munición acida Explosivo B Por dos Vale Esto será simplemente Para combinar Minas No pueden crearse No serán de mucha ayuda Sobre todo Si queremos controlar A los gammas Pero no quiero controlarlos Quiero destruirlos Quiero asesinarlos Sabes Quiero que Explotifen Que hagan así Y mueran Vale Vale A por dos Explosiva A B Incendiaria B por dos Acida Vale Pero ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Vale La granada La dejamos estar Porque la granada De momento no tiene sentido Lanzagranadas Tenemos dos Yo sigo sin hierbas Se supone que hay más cosas Aquí dentro Ah mira Explosivo B Pero Escúchame Yo que hago Con el explosivo B Nada más Tengo que combinarlo Con algo más Con P Con P Nada pues lo vamos a dejar Ahora ya sí que no hay nada Vale Vamos a ver Ok Nos hemos metido Por este túnel Esta puerta estaba cerrada Pero podemos intentar Meternos por este De aquí Todo bien ¿Qué hago? Me pongo Me pongo Las granadas Allá muerte Un fire No lo llevo equipado No lo llevo equipado Ojo Ojo con eso Quítate el cuchillo Quítate Escúchame Equipado No quiere No 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 quiere No quiere Escúchame Un momento Me está poniendo nerviosa esto ¿Me vas a hacer un favor? O me voy a cagar en tu Santa madre Ahora lo llevo equipado Si quiero quitar el cuchillo Buah O sea me lo tengo que equipar a mano Todo bien Dios Vale Vamos a usarlo Vamos a probar ¿Se muere o solo se queja? Pues que lo has matado chiqui Y detrás tienes a otro Abre la boquita papi Casi lo fallo Casi lo fallo Si lo fallo Pues yo ya ¿Sabes? Yo ya me retiro de la life A lo mejor si los hubiera pillado juntos ¿Sabes lo que te digo? Si los hubiera pillado juntos Los hubiera matado de una Y yo me quedaría alguna bala todavía Yo todavía tendría alguna posibilidad Pero no Vamos a dejarlo en el este Porque total Ya estaría Gracias Gracias Ha sido muy útil Vámonos Vamos a llevar la pistola Porque me sirve de mucho la pistola Vale Es por aquí ¿no? Sí Ahora me encuentro con otro de frente Y me como un moco Pero un mocarro Como mi cabeza de grande Pues ahí está Hola Te había ya pasado por encima compi ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué? ¿What the fuck? Pero Estoy a nada Y me tira hacia atrás O sea Como que me recoge Y me dice Vente conmigo mami Todo mentira Todo falso Todo falso Todo falso Vale Pues ahora a lo mejor Podemos hacer eso Podemos esperar Que estos dos estén juntos Ahí juntitos Arrejuntaditos ¿Sabes? Y hasta que no estén juntitos Yo no les pego un multidito ¿Dónde está el otro compi? Espérate Voy a subir Voy a subir Sube, sub Y desde aquí arriba Os miro Os miro con asco Pero escúchame No tengo buena No Hace como que sí Pero que no Pero que es bromis A ver Intenta comerme Ostras, ostras Que viene con la boca Muy abierta, eh No, ni de coña Ni de coña Puedo juntarlos A los dos Vienen muy separados Y si me pilla Me come de una, eh Antes sí que me dio La sensación De que a lo mejor Le podía haber pegado ¿Sabes? ¿Me dabas? De que les podía haber pegado A los dos La primera vez No, es que no veo al otro ¿Sabes? No A ver Así es muy sencillito Vamos a ver Qué pasa Si les pego Con la escopeta Sobre todo a este Se ha muerto No Se ha resentido Nada más Seis tiros de escopeta Seis Muy duros, eh Muy, muy duros Pues nada Vamos a matar Al que queda Con esto Y luego ya Pues oye Yo casi Abre la boquita Vale Estas son las incendiarias ¿No? Creo que estas eran Las incendiarias Lo revientan Las incendiarias Lo revientan Vale Vale, ok ¿No hay nada ¿Por aquí? Sí, por aquí hay algo Vamos a echar un ojillo Ahora ¡Miren, papá! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué cuqui! ¡Qué maravilla! ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! ¡Y disfrute personal! Muy bien Muy bien Muy bien Vale Estoy feliz Estoy feliz Vamos a subir ¿Hay algo más? ¿Hay algo más? Nada, nada Vamos a echar un ojillo A ver ¿Algo por aquí detrás? ¡Secrets! No, no hay secrets O sea, hay secrets ¿Te vas a levantar, gordete? ¡Oh, mami! Esto me viene tan bien ¡Oh, mami! Empleado de las cloacas Ha vuelto a ocurrir Esa cosa atrapó a Kane esta vez Lo vi todo Se lo trago entero De pies a cabeza Cuando Bill desapareció hace dos semanas Seguro que fue por esa cosa La poli dijo que había abandonado la ciudad Pero ni hablar No con un niño en camino ¿Pero me escucharon? Pues no Esto es una mierda Putos sapos vomitivos Cuando pienso que me he deshecho de ellos Aparece otro por las tuberías de drenaje Y olvídate de decírselo a la poli No puedo ni confiar en el departamento de alcantarillado La próxima vez que una de esas cosas aparezca Le voy a volar su asquerosa boca Creo que te reventó ti primero, eh Compi Creo que te reventó a ti primero, compañero Vale, pues vámonos por la escalerita Me ha dado balitas de escopeta Que eso también es muy nice, nice Porque... Bien, bien, bien Yo leo lo que pone, eh Otra cosa Otra cosa que voy a hacer Batería Me gusta, pero no Dos slots Maldito sea Maldito sea Vale, a ver Una carta de amor Mis pequeños Ya han pasado tres meses desde que escapamos a este lugar juntos No dejo de pensar en ese día en el que todos salisteis del cascarón Vuestras pequeñas voces me hicieron estremecer como solo un padre puede comprender Vuestros adorables cuerpecillos conteniendo tal poder Y por supuesto, vuestro apetito voraz e insaciable Con vosotros alcanzaremos el apogeo de la serie Hunter Ostras De la serie Hunter En el Resident Evil 1 Los Hunter eran unos bichardos, bíperos, bíperos Bípedos enormes Que te saltaban encima y te pegaban un zarpazo que te arrancaban la cabeza de una Esos eran los primeros Hunter Con vosotros alcanzaremos el apogeo de la serie Hunter Y aún así Van y me ordenan destruirlos Argumentan que una serie de vulnerabilidades os impiden convertiros en armas biológicas Han citado la baja resistencia al calor Y el hecho de que vuestras delicadas mandíbulas están expuestas al alimentaros Y lo llaman defectos Es que no han oído los defectos de carácter Son esos mismos defectos los que me hacen amaros tanto Pero les vamos a enseñar Seguiremos trabajando juntos en vuestra evolución Le probaremos a Umbrella que vosotros, mis queridos Hunter Gamma Sois infinitamente superiores Cómete un moco Compi, mira Tenemos pólvora Vamos a abrir esta primero Voy a tener que hacer viajes Mira, esta es de ácido Explosivo Voy a tener que hacer viajes Tengo aquí esta Tengo aquí esta Tengo aquí esto Que ocupa dos slots Voy a tener que hacer viajes Es que no me cabe todo Espero que no vuelvan a reaparecer O sea que una vez que los he matado Lo he dejado limpio Sería todo muy injusto Como mucho que aparezcan zombies o cosas así Pero que oscuro se ve Pero que oscuro se ve Vaya cosos más asquerosos No, 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 no he cogido nada Porque no me cabe O sea que llevo el inventario lleno Por eso he vuelto Vale, vamos a ver Vamos a dejar de momento Este Vale, que creo que con el A y el B Hacíamos No me acuerdo Combínalo Con otro explosivo A para crear explosivas O con B para crear igneas Y el B Combínalo con A Para crear igneas O con otro B Para ácidas Vale, y estas que llevo ¿Qué son? Estas que llevo ¿Son igneas? Me gustaría saber ¿Cuáles llevo? Igneas Vale, estas son igneas Pues entonces Sí, me vale la pena A lo mejor hacer Combinar estas ¿Sabes? Lo que pasa es que no me cabe No me cabe todo Vamos a coger esto Lo combinamos Vale, y la guardamos Ya empezamos a tener cosicas Vale, vamos a coger esta Y esta Y las combinamos Tres más Eso es nice Eso es nice ¿Le cabe? ¿O solamente le caben dos? ¿Le caben todas? ¡Oh! Maravilloso Maravilloso De todas formas De momento El cuchillo lo voy a dejar O sea, escúchame Es que O no Es que el cuchillo de supervivencia Es bastante nice ¿Qué hago? Dejar la pistola Me parece un poco hardcore ¿Eh? Me parece un poco hardcore Dejamos Había Necesito tres huecos Había una de pólvora Había una planta más Y la batería Que son dos slots Vamos a dejar el cuchillo De momento Me la estoy jugando un poquito Me la estoy jugando un poquito ¿Qué pasa? ¿Estáis haciendo spoilers? ¿Estáis haciendo spoilers? No hagáis spoilers ¿Eh? Maldita sea Quien haga un spoiler Lo permabaneo Os lo juro ¿Eh? No, es que Escúchame una cosa Como hagáis un spoiler Os permabaneo Que no lo vea Que no lo vea Porque os permabaneo O sea, no fastidiéis A la peñita Con la historia Y la movida ¿Sabes? Estamos aquí para Descubrirlo todos juntos Para pasarlo bien Y si alguien es tan No sé Tan desgraciado De la vida Como para dar ¿Sabéis? No me hagáis esto, ¿eh? No me hagáis esto Que me voy a cagar En lo cagable Venga, pues vamos a coger La batería Que es Mira, pero si es que también hay Si es que había más cosas Maldita sea Pólvora de calidad Vale, vamos a hacer una cosa Esto es pólvora normal Vamos a coger La pólvora normal La pólvora de calidad Vale Las combinamos Y cogemos la plantita Vale, con eso Y un bizcocho Todo bien Todos mueren, ok, ¿no? A ver, eh Cuidadito Cuidadito Que no No querría yo aquí Que nos enfademos No estaría bonito eso No estaría bonito Que nos enfademos ahora A ver ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos Canal superior también No es muy grande esta zona Yo pensaba que aquí Iban a haber arañas Os lo juro Esto de los sapos gigantes A mí no me suena de nada Pero vale He hecho bien En traerme este bicho He hecho muy bien Muy bien Entraerme este bicho Déjame pasar No me he quemado, ¿no? No soy un poco imbécil Ni nada Vale, a ver No, en realidad Tengo que ir No Espérate Me he mareado Me he mareado En el bichardo Me he mareado ¿Por dónde tengo que ir? Por allá ¿Por aquí? Pero si por aquí no puedo ¿Sí? No Esto no tenía salida Esto a lo mejor Luego A lo mejor Luego nada Esto no tiene salida No, pues sí que tengo que ir Al otro lado A ver El asunto es que Está bien que queráis ayudar ¿Vale? Pero Tenéis que ayudar Sin spoilers Y si decís No, Rea Es que tengo que hacerte spoiler Porque Te tengo que contar Cómo resolver un puzzle Vale, pues no me lo cuentes Si yo no lo pido ¿Vale? Yo voy a intentar Primero Intentar resolver Las cosas A mi manera ¿Vale? Primero voy a intentar Resolver las cosas A mi manera La gracia también Es que pueda yo Intentarlo, ¿no? Si no, ¿qué gracia tiene? Si me lo dais todo hecho Para eso saco una guía ¿Vale? Entonces Si yo os digo Oye, no sé Cómo hacer esto Entonces sí Decidme las cosas Pero si no Un poquito de calma ¿Eh? Ah, se queda puesta Además Se queda puesta Escúchame Pensaba yo Que solamente Me los iba a encontrar Pensaba que me los iba a encontrar Solamente en el agua Tipo en las En las alcantarillas Voy a estar hasta que me canse Cariño Hasta que me canse Puede ser que me canse En cero coma Puede ser que No quiera cansarme Dale, dale Parece un poco Un poco lerdux Un poco lerdux Vale, hemos abierto Por el otro lado Ok Ya tenemos el atajo hecho Ah, vale, vale, vale Esperate un segundo Ahora que ya hemos abierto Por aquí Le quito la batería Y ahora volvemos para allá Porque he visto que me hacía falta Otra batería Por esa puertecica de allí Vale, que es la sala de seguridad Y luego hacia allá ¿Qué hay hacia allí? Ah, vale Vale, 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 vale También tenemos aquí otro De hecho esto Nos llevaría casi directo A la otra oficina Donde tenemos también otro Baúl Entonces Nice Yo creo que me gusta más el 2 Que este De buenas a primeras Hombre Yo creo que son bastante parecidos A mí este me gusta bastante también Oh Vale, vale, vale Esto ha sido lo que hemos visto antes Que yo he dicho Por favor, lo necesito Vale, explosivo ¿Ah? ¿Qué más cosas hay aquí? Pólvora Y ya está O sea He venido hasta aquí Sinceramente Me la llevo, ¿no? Porque Para qué Voy a querer volver a entrar aquí dentro Ya está No sé si tengo alguna otra puerta cerrada Que tenga que usar la batería Así que me la llevo de momento Vamos a ver De hecho Aquí Efectivamente Vale Esto tiene pinta De subir un poco A la superficie ¿No? ¿O no? Es que no sé Estoy pendiente Carlos ¿Me oyes ahora? Jill Gracias a Dios ¿Va todo bien? Sí Estoy viva Lo he perdido Genial El metro está listo Nos iremos en cuanto llegues Vale Pues sí Esto ya lleva la superficie Vale Pues a ver Eh Nos pegamos el pateo No vale la pena Pegarnos todo el pateo Hasta allí Yo creo que no Que he dejado el cuchillo Con el cuchillo Lo he hecho de menos Espero que no Ostras Pedrín No me lo esperaba La minigun Ah no Es que es un lanzallamas Pues ya puedes correr Compi Aparta No sé si había algo ahí Pero todo bien Vale Te has dejado algo fuera Nos da igual Hombre claro No hay nada Todo azul Aquí que hay Todo azul Si está todo azul Me piro Venga ya Venga ya Que falso Aparta Maldita sea A ver Tiene que ser un momento Un poco más preciso No en plan Ahí Ostras ¿Qué está pasando ahí? Tengo que salir Y rápido Me hace gracia Porque ¡Ah! Lo he perdido No, no lo has perdido Ah mantén 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 Ah pero si Para eso podías dar un saltito Nena Para eso podías dar un saltito Venga sube Sube No mires Sube Maldita sea Es que de verdad Que parece mentira ¿Tú te crees que yo me paro a mirar? ¿Tú te crees? Madre mía Si es que este Este lleva ahí el látigo Salta compi Eso si ves Eso si Pero no te tomes tanto tiempo Para aterrizar luego Dios mío ¿Nos hemos dejado algo? No lo sabremos nunca Espero que esto lleve a algún sitio Porque Quiero decir Está subiendo muchísimo Y todo está en llamas O sea Todo lo que sube Tiene que bajar Ya me contarás luego Todo bien Esto si que es el infierno Literal Además No se supone que se van en metro Y yo estoy subiendo aquí Pero lo más grande Mira 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 Papu Mira Papu Esto era lo que yo necesitaba Vale Vamos a ver Munición normal No quiero Esto no lo puedo combinar Con nada de momento Esto no lo puedo combinar Así y así Lo puedo combinar así y así Vale Vamos a sacar Munición de pistola Las 60 Vamos a Sacar el cuchillo de supervivencia Que siempre A mi siempre me mola El cuchillo de supervivencia Me parece algo nice Y ya está Realmente La granada de mano A lo mejor Voy armada hasta los dientes Y me guardo las lanzagranadas Porque ya sabemos Que a este tío no lo matamos No de momento Y para dejarlo KO Prefiero meter una granada Que funcionaba bien Y me parecen más fáciles Que lanzagranadas de conseguir Pólvora, pólvora, pólvora Pólvora, pólvora Explosivo, munición de pistola Vale Yo creo que así podemos seguir No hay nada aquí No hay nada aquí Vale Pues guardamos Y vamos a seguir subiendo Hasta el infinito No lo sé Espera, espera Baja Gil, Gil Baja, baja He visto una cosica He visto una cosica Aviso de retraso De demolición La oficina del edificio Barnaby Ha decidido retrasar La demolición Debido a los recientes incidentes Por motivos de seguridad Todo el equipo eléctrico Incluidos los generadores Han sido trasladados A la azotea Hasta que pase el peligro Que oportuno El acceso se ha restringido Hasta que los altercados Cesen Todos los empleados Deberán quedarse en casa Y esperar nuevas instrucciones Pues eso Generadores en la azotea Todo bien Vamos a por ellos No sé para qué los queremos Pero Me ha dado Toda la info Ahora es cuando necesito Lanzar ganadas Estaría todo muy gracioso Derrota a la criatura Todo bien Todo bien Podemos hacerlo Bueno, primero Mira, aquí tenemos una plantita Que podemos coger Esto lo puedo disparar Su tanque de combustible Su tanque de combustible Vale Vamos a ver si podemos Pilarlo por detrás Mira, aquí hay cosicas Mira Balas de lanzagranadas Todo bien No, desde aquí Es que no lo veo Esto que es Una planta Pues nada Yo me lo llevo todo Me lo he comido todo Me lo he comido Es que me lo voy a llevar todo Me lo he comido todo Sí, todo muy bien Pero, ¿sabes? Espérate un momentito Vamos a combinar esto con esto Vamos a ponernos las ganadas ¿Dónde estás, compi? Compi Compi ¿Qué te pasa? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Que me quemó Que me quemó Que yo quería acercarme Y no lo podía ver ¿Se lo he podido lanzar o no? ¿Le lanzas la granada? Las ganadas son bien, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, compi? Sigo dando vueltas, ¿eh? Todo bien Toma Pírate esta Pírate esta Igual Igual Lo que me hiciera escopeta Vendría un poco mejor, ¿no? ¿O qué? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Pedrin! ¡Corre, corre! ¡Dios! ¡Dios mío, bendito! ¡No, pero! ¡Pero, pero, pero! ¡Qué falso! ¡Pero, qué falso! ¡Pero, qué falso! ¿Me lanza? Ah, creía que me lanzaba azote abajo Hubiera sido bastante nice eso ¡Tío! ¡Tío! ¡Pero, pero, pero, ¿qué dices? ¡No me ha dado tiempo a moverme! Escucha, acabo de guardar A lo mejor cojo el lanzagranadas, ¿vale? Creo que mejor Creo que mejor Vamos a hacer una cosa Vamos a coger el lanzagranadas, ¿vale? Y de hecho No, no había munición arriba Vale, había munición Que la podremos combinar Vale, bien Sí, yo creo que así vamos bien Simplemente eso Ya habían plantitas arriba Y tal Vale Bueno, vamos a leer esto Y ya está Vale, vámonos Todo bien Vamos a dejar las gananadas Que ahora no lo necesitaremos En mi cara Vale, ok Vale Vamos allá Vamos allá Toma, come Otra más Escúchame, pero, ¿por qué no te la comes bien? Vale, ahí Ahí mejor ¿Dónde está la escopeta? Vale Tres que van Sí, chiqui, sí Luego la cojo Luego la cojo Madre mía Te veo con ganas Dame munición de escopeta La quiero Gracias Mejor que no A ver Combinar Vamos a equipar A ver, ¿qué pasa? ¡Hali! ¡Ostras, ostras! ¿What? 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 ¿Pero qué me estaba haciendo? Venga Píllalo, píllalo No, pero combínalo Pero combínalo Maldita sea que no me cabe Nada, no lo puedo coger ¡No! ¡Ostras, pedrín! El tres El tres El tres Dios mío, Dios mío No, o sea Recarga Podemos coger esa hora Me cago en la leche A ver, espérate Espérate, espérate un segundo Combinar con esto No puedo combinarlo No puedo recargarlo En serio En serio no puedo En serio no puedo recargarlo ahora Dios, que mal la pata Venga, dale, dale Venga, corre Dios, que me lo esquiva No me lo puedo creer No, me lo puedo creer Compi No me lo puedo creer O sea, todas las Las de Espérate, que aquí había Aquí había, creo Dame, dame Dame, dame Que está ahí detrás Que lo tengo detrás Maldito sea Empieza a tener un problema En serio Vale, a ver Venga, ya Pero es que lo esquiva En el momento que yo le hago click ¿Sabéis lo que os digo? O sea Cuando le apunto No hace nada O sea, cuando le apunto No intenta esquivarlo Cuando le hago click Es cuando lo esquiva Hostio ¿Cómo la dices? Venga, ya Pero, tío Eso es súper trampa O sea, es súper trampa Lo esquiva cuando yo le hago click O sea, le apunto Y no hace el intento de esquivarlo Vamos, o sea Que tengo que darle Tengo que apuntar A un lado Buah, tío Y luego rezar Que él vaya a ese lado también Injusticia total Injusticia No me gusta No me gusta Es que lo he electrocutado Y me he electrocutado yo Ha sido todo muy ¿Sabes? Muy inapropiado Vale, a ver si podemos A ver, vente para acá ¿O no quieres venir? Su tanque de combustible Ya, sí Me lo dices justo cuando le disparo yo Al tanque de combustible A ver, podemos tirarle granada ahora A ver ¿Le lanzas la? Claro A ver, yo estoy probando ahora Yo que sé alternativas Alá ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Esto es nuevo Esto es nuevo No me ha gustado No me ha gustado Me siento estafada ¿Dónde está? Míralo No me intento esquivar Buah Es que Qué injusto me parece Qué injusto Qué injusto Qué injusto No me parece Que rabia me da ¿Cómo estoy? Estoy flukenburger Usa, usa Cógete esta Y cógete estos Dale, dale ¿Dónde está? No lo veo Sí Y no, pero Y no sé dónde está Ah, está ahí atrás Equípatelo Vamos a ver si nos da tiempo Vale A lo mejor lo que puedo hacer Es darle vueltas Aquí como retra Volverlo a electrocutar Y entonces ya así Incharle la cara Porque otra cosa Lo que pasa es que Claro, me electrocuto Y a mí también En el intento Pero bueno Más vale eso Dale Dale otro Vale, y le da los tres ¿Y ahora qué? Ya está Ahí le he dado Sí, ¿no? Sí, ahí le he dado Vale, me he dejado algo ¿No? Creo que me he dejado Balas de escopeta Bueno, da igual Estaban para usarse En el combate No para el gumbio mío Ya te lo he dicho Que todo lo que sube Tiene que bajar Mira, coge el cuchillo Le pegas ahí Un rajazo a la lona Y vas bajando Madre mía Que reventote Todo bien No sé cómo no te has roto un brazo ya Un algo, ¿sabes? Barbacoa Lo he desbloqueado Me encanta La barbacoa Vamos, yo no me ando con chiquitas ahora Sí, claro Sí, sí, sí De nada, hombre Sí, cuélgame ya Que tengo que subir O sea, yo ahora voy con la escopeta O sea, yo ahora Vamos, no me ando con chiquitas de ninguna clase De hecho, espérate Vamos a ponernos primero La pistola Ostras, qué raro anda aquella Era por si se acercaban al cubito este, ¿sabes? ¡Uy! Me he dejado cosas ahí atrás Tengo que volver No puedo irme No puedo irme dejándome ahí cosas, ¿sabes? El gumbio aprieta Es lo que hay No, no Dime que puedo bajar Que no puedo bajar No puede ser No puede ser No puede ser que me secuestres así Pues nada Me he perdido Míralo Ahí está Balas de escopeta Ni más ni menos ¿Me cago en? ¿Me cago en? Vale, pues nada Vigo hacer un pozo Es lo que hay Estoy en el exterior Lo que pasa es que no sé exactamente ¿Dónde estoy ahora? ¿Dónde estoy ahora? ¿Dónde estoy ahora? ¿Dónde estoy? Tenemos a tres civiles heridos Nos estamos llevando al hospital Spencer Mira, por aquí parece que hay una entrada de metro Hay alguien que dice que está en una cafetería atrapado Vamos a ver si es dentro de esa cafetería Tú sigue ahí con lo tuyo No te preocupes No, esto no es una cafetería ¿En serio? ¿Ganzúa, hombre? ¿Que no? No lo puedo creer Pues nada Vamos a buscar cosicas ¿Qué hay ahí? Explosivo Venga, dame Es que ya no me cabe Ya no me cabe nada Explosivo Mira, vamos a combinar Esto con esto Vamos a pillar este explosivo Y vamos a combinar Esto con esto Yo me equipo esto Y lo recargo Todo bien Esto Esto lo necesito Vamos a ver Sí, 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 sí A mí me gusta La he convertido en de dos slots No sé si he hecho bien Pero vale ¿Qué más hay aquí? Esto es pólvora normal Pues ya no lo sé No sé si la quiero Aquí Tranqui, tranqui Kendo ¿Estás bien? Bueno, he estado mejor Siento haberte asustado No sabía a qué me enfrentaba Ya veo Oye Vamos a usar el metro Para sacar a los civiles ¿Vienes? ¿El metro? Bueno Es un buen plan Habrá mucho que hacer fuera Tu ayuda nos vendría muy bien ¿Qué pasa? Nada Es que No es buen momento En fin Oye No te preocupes por mí Tengo que hacer otros preparativos Ya, es normal Eres el mejor armero de aquí No creo No hagas ninguna estupidez De eso ya te ocupas tú Cuídate, Jill Mira, una llavesita Que me la tengo que llevar Sí o sí ¿Sabes qué? Vamos a ver Si vas a la estación Ve por el callejón Que hay cerca de la tienda Mira, vamos a guardar cosas Porque es que no No me da la vida Y vamos a coger Ya, ya Ya te la he revisionado O sea, no he perdido tiempo Nada Vale Vamos a coger esta hierba ¿Qué más había por aquí? Me he dejado una de pólvora Aquí Y ya está Vale, pues vamos a ver Es que pólvora Es toda pólvora normal Entonces yo pólvora normal No quiero Vale, vamos a dejar esa también Nos llevamos solo una normal La granada de mano Igual me vendría bien Solo me queda una en realidad Enseguida podemos hacer hueco Munición, cortacadenas, bla, bla Vale, primero voy a intentar A ver si podemos entrar por aquí Papi Ya sabéis, ¿no? Ya sabéis lo que pasa ahí Esto lo vemos Lo que pasa ahí dentro Creo que es en el Resident Evil 2 ¿Sí o no? Lo sabéis, ¿no? Bueno, no digo nada No digo nada, no digo nada Vale Una llave de Kendo Ha dicho que vayamos por el Que vayamos por el Callejón Ha dicho Me imagino que Ostras, ¿en serio? ¿En serio esto? Se ha abierto tanto Me imagino que por aquí Que por eso tenemos la llave La necesitaremos para algo más Vale, mira Puedes descartar objetos Sí, porque así ya no lo quiero para nada No nos dejaría deshacernos de él Si todavía lo tuviéramos que usar En algún sitio O sea, que por eso no os preocupéis Pues no sé si me apetece ¿Sabéis? Eh, hola ¿Por qué no llevo la escopeta? Ahora, tomamos la comida A ver, de ti podemos pasar O te puedo matar a Pistolita He hecho un crítico Un critiquito Vale Oli Mira, hay que gastar munición Para estas cosas Ostras, Pedrín Eso sí que no me lo esperaba No, no, no Si lo que quería es recargar No te líes Vale Podemos abrir esta puerta O podemos seguir subiendo Columna del lector Querido editor Le escribo porque estoy contrariado Muy contrariado Cualquiera que haya sido padre Sabe que Cristal Promenade Es el mejor sitio Para llevar a los niños De viaje los sábados Y no hay una tienda más popular O más intensa Para el bolsillo de un padre Que Toy Uncle Sin embargo He notado que en días de viento La estatua gigante Que hay en la entrada Se tambalea Como si lo único Que la mantuviera fija Fueran un par de días De tornillos Si la cabeza de la estatua Llega a caerse En un día de mucha afluencia Muchos niños correrán peligro Me he quejado al responsable Tres veces Pero no está dispuesto A rectificar la situación ¿Es necesario que pase una desgracia Para ponerle remedio A esta situación? No Si tienen que rodar cabezas Que la primera sea La del encargado Tienen abajo Esa trampa mortal Nos acaba de dar Ahí una pista legendaria De lo que tenemos que hacer Para matar cosas Con la cabeza de la movita Granadas explosivas Granadas explosivas Todo bien Todo bien Todo bien Vale Lo que pasa es que La esta está bastante lejos Entonces ahora no voy a volver No me apetece Me da un poco de palo Tener que dar toda la vuelta Y tal Que rabia me da Haberme dejado ahí eso Ah bien Ah bien Ah bien Ah bien ¿Qué llevas ahí? Compi ¿Qué llevas ahí? En lanzacohetes En lanzacohetes Muy bien Pero que hago Ay no me ha dado tiempo No me ha dado tiempo A dar la vuelta Buah si Escúchame Adiós Muy buena He saltado antes de tiempo Cuando no le debía Es que este pavo Te pilla Te mata de dos Esa es la cabeza Que se quejaba el hombre Pues yo guardar la armería Ah al entrar aquí Me la han dado por Hola Hola que tal Ah vale Si Yehey Amigo Vale Bueno lo leemos Para que quede constancia Lo abrimos A ver Vamos a combinar Las dos Porque la roja No podemos hacer nada Con ella Sola Entonces las vamos a combinar No tiene sentido Tenerla así No sé A lo mejor podemos Tiarle la granada Y pasar un poco ¿Sabes? Del rollo No sé No sé No sé Vale Vale a ver Corre No Pero se ya está apretando Lo habéis oído seguro Pero tío A ver Donde está Buah Es que ya La granada Me la pongo Quería ponerme la granada Pero claro No vale la pena Es que lo único que vale la pena Es correr Corre que la granada Que va hombre Carlos Ese monstruo Me vuelve a perseguir Estás de coña ¿No lo habías matado? Eso creía ¿Para dónde? ¿Para dónde me tengo que ir ahora? ¿Para la subestación? Pues nada Ay, qué pobre Tiempo va a dar Buah Es que es muy hardcore ¿Eh? O sea Es muy hardcore El papo Con un lanzacohetes O sea No es que vaya detrás de ti Con un cuchillo No es que vaya No Con un lanzacohetes What the fuck Con un lanzacohetes Yo me paro aquí Por el gurme ¿Sabes? Para ir a primeros auxilios Es bien No hay nada más Ah, escucha ¿Me voy muy herida? No tanto Bueno, ya sabemos Lo que tenemos que hacer ¿No? En esta ocasión Porque vamos Estoy cogiendo Una buena perspectiva De la cabecita Si no ya me contarás ¿Dónde estoy? En la subestación ¿Otra vez? ¿Estás ahí? Sé cómo librarnos De ese cabrón Ve a la estación Y llevarlo a tu posición No pasa nada Confía en mí Vale, yo todavía Sin haber encontrado La última pieza ¿Sabes? Que al final En el Resident Evil original La pieza Tengo que llevarlo ¿Por dónde lo tengo que llevar? Ah, por aquí abajo ¿A la estación de metro? Porque por aquí Por aquí no puedo pasar A la sala de control del metro Será aquí abajo Bueno, vamos a ver En la otra En la original Tú ponías las piezas Para abrir una puerta Me parece Para abrir una abeja O algo Ah, pues no Lo ha hecho directamente él Escúchame ¿Que tengo que ir para atrás ahora? Es que no me ha dado ni tiempo Es que no me ha dado ni tiempo O sea No tiene un giro rápido Que yo sepa What the fuck Eh, no No vayas con el No vayas con el cuchillo Por favor No hay una forma rápida No, es que no hay una forma rápida De darse la vuelta Y a mí me ha pillado La del macetero ¿Sabes? Escucha Voy hacia Voy a Andando hacia atrás ¿Vale? Corro mucho yo Parece una coña Chaval Parece una coña Me cago en la leche Ah, que está ahí Está ahí Todo bien Todo bien Todo bien Está ahí Está ahí el compi Todo bien Ah, mira Estás ahí compi Cuenta sangre, ¿no? Ya está Ya estaría Te tenía Te tenía tiro No te ha matado Porque no ha querido ¿Eh? Venga, mina ¡Pum! Eh, ¿estás bien? Corre ¡Corre! ¡Venga! ¡Olvídate de él! Ahora tú, ¿no? La diferencia del tamaño La diferencia del tamaño de los brazos La diferencia del tamaño de los brazos Compi A ver, ¿cómo estoy de muerta? Estoy en attention Pues si estoy en attention No me voy a tomar nada todavía Porque yo soy así Escúchame, has venido a última hora Que podía haber venido yo sola También te lo digo Eh, tú me salvaste primero Eres mucho más valiente que yo Venga, tira Lo que importa es que podemos sacar a todo el mundo de la ciudad ¡A todo el mundo! ¡A todo el mundo! ¿Cómo que a todo el mundo? Si quedan cuatro... Cuatro cacaos ¿Qué hay de ti? Por lo visto No creo que cójate ¿Por qué no? Nuevas órdenes Pero si eso significa que puedo salvar la ciudad Lo acataré con gusto Si tú lo dices Te vas a quedar ahí Compi Te vas a quedar ahí Hasta luego Que vaya bien Gracias Gracias por todo ¡Nathaniell! No será el último tren en salir, ¿verdad? No te preocupes En cuanto los civiles estén a salvo El tren volverá Adelante, iros No moriré dejándote en un mundo frío Sin ningún Carlos Vale Debéis encontrar a este científico Su investigación sobre la vacuna Nos podría salvar Ya vas aprendiendo La única vida que importa es la tuya Suerte Hasta luego Hasta luego El Carlos No creerás No creerás que un chupatintas como Bart Sigue con vida ¿Verdad? La información que tengo es de fiar ¿Por qué? ¿Te preocupan tus compañeros? ¿O hay algo más? Es extraño que unos cuantos zombies pudieran tender una emboscada a un escuadrón Y que la puerta estuviera cerrada ¿No te parece? ¿Qué ha sido eso? ¿Pero cómo es posible que siga vivo? O sea, como si le debieras pasta ¿Sabes? Igual, igual Nicolai, ¿qué estás haciendo? No viene a por mí ¡Nicolai! ¡No! ¡Fuera de mi tren! ¡Escoria! Logro desbloqueado, cambio de aires Cambio de aires Muy bien Puerta oeste del RPD Ha pasado un rato El metro estará ya fuera de la ciudad ¿Y tu novia también? Eh, no es mi novia Pero sí que es especial Vale, mantén la cabeza fría, Romeo ¿En serio que lo manejo a él ahora? ¿Seguro? Porque a mí me parece un cementerio Not bad, not bad No, o sea No iba a hacer eso No hago spoiler, no hago spoiler Bueno, amores Yo creo que lo vamos a dejar aquí Llevamos 3 horitas 20 Son casi Vamos de camino a las 8 de la noche Lo que pasa es que, claro Voy a ver si avanza un poquito más Un pelín más A ver si encuentro una sala para guardar Porque sí que se ha hecho ahora un guardado Pero... Ha sido un guardado un poco feo Entonces, a ver si por lo menos llegamos a una sala Ya sabéis quién es, ¿no? Ya sabéis quién es El que acaba de entrar a la comisaría Cerrada Abre esa puerta Yo me encargo de este Ven a por mí ¿No? Es que no quiero gastarla toda Un final desafortunado Luego lo he desbloqueado ¿Sabéis quién es? ¡Este! ¿Y sabéis quién es? ¡El otro que acaba de entrar! Bueno, pues eso Cuando en el Resident Evil 2 Entras a la comisaría de policía Y hay un policía que está aquí Desagrándose hecho polvo Que se acaba convirtiendo Pues acabáis de ver por qué Si la información es correcta Bard estará en la oficina de los Stars Hay que detenerlo y custodiarlo ¿Custodiarlo? ¿Esto no es un rescate? Me parece que no No puedo... Carlos, mira esto Veo la oficina de los Stars Recuerda Bard tenía acceso a los secretos más oscuros de Umbrella Sabe que venimos a por él Así que esta búsqueda y rescate Es más bien búsqueda y arresto Bien Bueno saberlo Abriré la puerta para que pases Quédate y averigua que ha pasado en la comisaría Te llamo si encuentro algo Eh Ten cuidado Sí Tú también Pero claro Esto es totalmente distinto Porque en el original Tú entras a la comisaría con Jill No entras a la comisaría con Carlos Pero bueno Da igual Ya hemos visto que Hay muchas muchas cosas cambiadas En el juego Muchas muchas Así que bueno No os vayáis No os vayáis Aunque vamos a terminar ahora Voy a encender la luz ¿Vale? Aunque hayamos terminado de jugar Me queda todavía Cositas que sortear Así que Esperarse No os vayáis No os vayáis todavía Vale vamos a salir Por lo menos Hemos conseguido O he conseguido Que el juego funcionase Que el juego funcionara bien Que no se haya Que no haya sido imposible Para mí subirlo Que lo de esta mañana La verdad es que ha sido Un fail Ha sido un fail Y además ha sido un fail De estos que duelen De estos que duelen en la patata Así que vale Vamos a ver Primero Vamos a hacer los sorteos Como estáis viendo aquí abajo De los cofres ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer Madre mía Los pelos locos Si es que no puedo tener El pelo tan largo ya No puedo tener El pelo tan largo Dados un segundito Que voy a abrir el programa Y en cuanto os diga Podéis empezar a escribir Para participar Todo el mundo puede participar ¿De acuerdo? Así que Empezad a escribir Os voy a dar Nada Un minuto Un minuto Porque tampoco nos vamos a quedar Aquí mucho rato No nos vamos a quedar Toda la vida ¿Vale? Entonces Un minuto Para participar Solo tenéis que escribir Algo en el chat Lo que sea Lo que queráis Hola Un icono No hace falta que spameis ¿Vale? O sea no hace falta que hagáis Un spam infinito de cosas Pero sí Pues escribir Escribir lo que queráis Pipiripipi Vale Y vamos a ver Había visto Que Arnau Quería que le dibujase La portada De Resident Evil 3 Arnau Estás flipando La portada De Resident Evil 3 ¿Del nuevo o del viejo? Estás flipando Si tú te piensas Que yo te puedo dibujar eso Puedo intentar dibujarte A Nemesis un poco Si quieres Haciéndolo muy mal También te lo digo Preciosa te amo Y me encantan tus directos Mele Mangaka Mele Mele Mangaka Mele Muchas gracias cariño Por repetir nueve meses ya conmigo Pero menudo nombre Todavía no me acostumbro Muchas muchas gracias De verdad Por suscribirte de nuevo Vale vamos a ver Ah 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 Yo no tengo el programa ¿Estáis escribiendo todos? ¿Estáis escribiendo todos? Pipipipi Pipipipi Pues nada Vamos a ir A por el primer Sorteo De cofres De Streamluts Uh Que alto está esto Venga vamos allá Mucha suerte A todos Este es el primero De los tres Que vamos a sortear Hay muchos nombres Mirad Que rápido pasan Venga vamos a ello Vale os voy a quitar el slow Y le toca a Ame Pues nada Ame Di que es tuyo Si no te lo llevas Ya sabes como funciona esto Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy suerte madre mía, va muy rápido yo casi no puedo ni ver los nombres pero que va a parar en uno, eso es seguro vamos a ver quién se lo lleva ahora espero que no sea Nightbot, ya lo hemos visto pasar de largo vamos a ver vamos a ver y creía que cambiaba en último momento pero no, Giubeletti pues Giubeletti di algo para que sea para ti ah, sí, sí, sí ya he escrito pues te llevas tú el segundo cofre de estos tres que estamos sorteando y vamos ya por fin a por el último a quién le tocará el último sorteo de hoy el último sorteo de la semana porque nos vamos ya a descansar todo el finde vamos a ver quién se lo lleva vamos a ver está a punto de caer y cae para Adri Frick Sotaku o sea, es Frick y Otaku todo junto Adri, cuéntanos algo cuéntanos algo Adri oh, oh, sí, sí que está sí que está pues ahí tenemos el último cofre que se lo lleva Adri muchas felicidades Adri y ahora vamos a por el sorteo de la Key este es solamente para suscriptores vale, entonces vamos a ver estoy un poco lerdux y lo he cerrado sin querer vale, vamos a ver así que voy a añadir a los suscriptores claro, lo que pasa es que creo que me los añade todos creo, efectivamente me añade a todos los suscriptores pero bueno, el tema es que todos los que estéis aquí entonces, vamos a poner esto de acuerdo, todos los que queráis participar suscriptores tenéis que escribir exclamación que cierra Key de acuerdo, para participar solo es para suscriptores todos aquellos que no sean subs y los vean la lista pues los iré cerrando vale, los iré quitando eso es lo que tenéis que poner lo he mandado de todas formas para que lo veáis exclamación que cierra Key para participar de hecho me voy a dejar yo ahí a ver qué pasa solo para suscriptores aunque os acabéis de suscribir ahora cuando sea para suscriptores ahora podéis estar participando vamos a ver, vamos a ver ojito con los que no sois subs bueno, de hecho también podríamos haber hecho una cosa a ver, a ver, a ver dadme un minuto o dadme incluso menos de un minuto si soy capaz de encontrarlo rápido a ver vale, de hecho me vais a perdonar vamos a activar el chat solo para suscriptores vale, así no se me cuela nadie así no se me cuela nadie así que lo siento mucho de momento no puede hablar la gente que no sea suscriptora precisamente pues para que no se cuelen esas participaciones fraudulentas así que bueno todos los que hay subs si hay subs y estáis aquí ya sabéis escribir exclamación Key de hecho no hace falta mira, le voy a quitar la clave esta simplemente con que escribáis lo que sea os va a estar cogiendo ¿vale? porque como ahora solamente es para el chat solamente está para subs podéis poner lo que queráis que os coge igual vale, vamos a ver me marca 60 yo creo que estáis todos ya exclamación que cierra Key volvemos a escribir veo a todos escribiendo me ha sumado uno más 61 vale, yo creo que ya está yo creo que ya está pues nada vamos a sortear es aquí bueno, 62 me está sumando todavía gente ¿hay algún suscriptor que se haya quedado dormido? escribe escribe, escribe nada, yo creo que ya yo creo que ya vamos a darle a ese sorteito de la Key de regalo mucha suerte a todos bueno, pues vamos a ver de hecho ya he quitado el chat solo para suscriptores pueden hablar todos ahora ya que estamos haciendo el sorteo no hay ningún problema así que vamos a ver a quién le toca esa Key y es para Persephone aunque Persephone cariño primero me tienes que decir algo ya sabes cómo funciona esto sé que estás ahí sé que estás ahí y sí que estás pues la Key para ti cariño de este subgoal pequeñito diario del subgoal diario luego más tarde te mando tu Key también se la tengo que mandar a Ame y antes de irnos voy a hacerle el dibujito a Arnau que me había pedido Arnau ¿estás por aquí? dime si estás por aquí todavía a ver vamos a cambiar de pantalla voy a ponerme enfrente para que lo podáis ver no tengo ningunas ganas no tengo ningunas ganas vale vamos a ver ¿qué me vais a contar? ay ¿por qué no lo veo? ¿por qué se me quedó el chat? recuerda la Key de Ame y los Things vamos a ver vamos a ver si no se me olvida ahora cuando termine se la mando a Ame se la mando a Persephone Lady Gina ha ganado un besito de amor cariño un besito de amor muy grande para ti sí claro que estoy aquí y quiero la portada nueva vale vamos a buscar la portada nueva Resident Evil 3 remake o sea yo voy a hacer lo que pueda tú me has pedido demasiado escúchame Jill por un lado Carlos por el otro quieres que te dibuje yo eso en tres minutos estás flipando estás flipando cariño mío de verdad crees que voy a ser capaz o sea con suerte te dibujo la cabeza de Claire voy a decir Claire yo estoy obsesionada con Claire con suerte te dibujo la cabeza de Jill con suerte sabes lo que te digo o sea imposible empieza por Jill sí 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 vale voy a hacer lo que pueda voy a hacer lo que pueda tres minutos lo que me salga Dios mío bendito sí sí lo hago lo hago pero tengo tres minutos no sé cómo no sé cómo voy a hacer esto ay quería hacerlo en rosita quería hacerlo en rosita vamos a ver voy a intentar hacerlo muy rápido muy rápido muy rápido muy rápido muy rápido mira esta es la cara de Claire vale el cuello está de verdad si quieres mira este es el cuerpo de Claire tiene por aquí una bubi vale por ahí tiene la otra bubi pero no se le ve porque tiene este brazo por en medio vale y este es el cuerpo y por aquí tiene el otro brazo por aquí entonces aquí tiene una pipa aquí tiene una pistola así piñao piñao y aquí tiene otra pistola piñao piñao no sé le he puesto duales porque me apetecía a mí sabes o sea no me preguntes por qué vale y ya está y luego aquí abajo tiene a Carlos 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 que está así está como un poquito más en el fondo por lo tanto parece su hijo está jajaja pata una aceituna vale y tenemos aquí a Carlos que sale así con su brazo todo musculoso sabes o sea Carlos tiene aquí un brazo sabes que dices dios mío esto es un brazo Carlos esto es un brazo sí es un brazaco vale y tiene aquí pues una super metralleta así en plan piñao sabes todo bien todo bien esto es la metralleta de Carlos hazme caso hazme caso vale tiene aquí una cosita tiene aquí la mirilla y tal y pues tiene el resto del cuerpo y tiene pues el pecho el pecho palomo eh tiene un pecho palomo aquí Carlos y pues eso y las piernas de cada uno por aquí abajo todo bien todo bien todo bien vale y entonces para que se vea que esta es Jill le vamos a hacer así un pelito así todo bien todo bien está está yo sé que lo estoy visualizando perfectamente sabes esta es Jill y vamos a ponerle aquí un pelo así a lo loco mira tiene aquí un flequillito de hecho tiene así tiene un poco así como remolinicos no se peina demasiado entonces tiene así como un pelo así todo bien rizadito eh bueno de Carlos y vamos a ver le vamos a poner unos ojitos azules así a Jill aquí un ojito y otro no nos da tiempo a más le vamos a poner unos labios rojos bien sensuales sabes porque Jill tiene unos labios muy sensuales es un poco me ha quedado un poco Carmen de Mayena pero yo sé que entendéis la historia vale Carlos con sus ojos oscuros ahí mirad que mirada más seductora que se gasta le vamos a poner aquí unos labios así finitos sabes así una boquita finita y luego le vamos a poner así bigotito y perillita ¿no? porque Carlos tiene perilla mira que guapo bueno en realidad tiene barbita así mira que guapo que cosa más sensual vamos a poner aquí unos brillitos así mira 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 que nivel de detalle mira que nivel de realismo mira que nivel de detalle es precioso es precioso mira ahí en realidad lleva así como una camiseta azul vamos a suponer que esto esto es azul vale así con las boobies en azul también todo azul muy bien y él va de negro y él va de negro ¡ah! ya está ya está ya está él va de negro pues ya está aquí tenemos la obra de arte vamos a poner aquí la R Resident por favor que no no os estoy viendo no os estoy estoy totalmente concentrada Resident Evil si o no si o no que os parece que os parece y el 3 se lo pongo en rojo aunque en realidad he dicho en rojo aunque en realidad no lo lleva en rojo pero da igual Resident Evil 3 y en rosa lo firmo pues por aquí Rhea bueno pues ahí está ¿eh? ¿qué te ha parecido? ¿qué te ha parecido? no me ha dado tiempo más han sido 3 minutos 3 minutos han sido no me ha dado tiempo más imposible ya no había más tú tía esta es la obra de arte maravillosa que me ha quedado parece que lo ha escrito un niño de 4 años que le han pegado un golpe en la cabeza pero está todo bien ¿alguna vez has probado una animación? con este estilo de verdad que terrible bueno Arnau perdóname cariño perdóname con el alma perdóname con el alma por haber hecho semajante barbaridad yo lo voy a guardar si tú lo quieres disfrutar vale Resident Evil 3 para Arnau todo para ti todo para ti para que lo disfrutes para que te enamores pues nada precioso ha sido precioso es que yo he cogido una foto y ya os digo lo que me ha dado tiempo eran 3 minutos no me ha dado tiempo más no me ha dado tiempo más es que no me ha dado tiempo más falta Nemesis falta un poco más de realismo me han faltado las sombras también pero es que eran 3 minutos no he podido hacer más así que nada Picasso está llegando a su cama a ver que reas mil veces mejor estoy totalmente de acuerdo rea influencer de arte pero bueno nos vamos amores nos vamos son ya las 8 de la tarde en España yo he hecho directo esta mañana aunque haya sido fallido también hemos hecho por la tarde nos acercamos ya quieras que no a las 4 horitas la garganta ya a mi me está pidiendo un descansito así que los vamos a dejar aquí ya sabéis que volvemos el lunes y vamos a volver el lunes retomando Resident Evil a lo largo de la semana que viene tendremos un día el especial de 6 horas por haber llegado a los 200 subs somos 206 así que muchas muchas gracias a todos por vuestro apoyo por vuestro cariño por todo de verdad muchas muchas gracias por los bits por suscribiros por comprar los cofres y asustarme por absolutamente todo solo por estar aquí escribiendo muchas muchas gracias y bueno vamos a ver quien tenemos por ahí conectado que le podamos hacer un array bien suculenta bien sensual y bien chachi pistachi vamos a ver quien tenemos conectado vamos a ver esta terdu no me parece esta terdu jugando al Resident Evil 2 esta terdu jugando al Resident Evil 2 como lo veis pues nada vamos a iniciar un array a terdu darle mucho cariñito y mucho amorcito de mi parte decirle que yo ya me he marchado a descansar vale así que a terdu para que vayáis con ella y le deis amor verdadero lo dicho muchas gracias a todos y todas por estar conmigo y nos vemos el lunes con más directitos un besito muy muy grande chao chao y no y no y no y no y no